Hojas de coca encontradas en el antiguo Egipto, misteriosas cabezas alargadas, una inexplicable tecnología en la construcción de ruinas incalcas. ¿Acaso se nos ha ocultado la verdadera historia? Este domingo a las 8 de la noche, en Viaje a Otra Dimensión, con Anthony Choi, en ítimas históricos del pasado peruano. Solo aquí, en Radio Capital, donde tu opinión importa. Radio Capital presenta, el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a Otra Dimensión, aquí el misterio jamás se oculta. Con la conexión del Dr. Anthony Choi, sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Hojas de coca encontradas en el antiguo Egipto, misteriosas cabezas alargadas, una inexplicable tecnología en la construcción de ruinas incalcas. ¿Acaso se nos ha ocultado la verdadera historia? Esta noche trataremos el tema, enigmas históricos del pasado peruano. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Damos la bienvenida a todos los viajeros dimensionales que se conectan con nosotros. En Chimbote, 89.1 FM, Chiclayo, 98.3 FM, Piura, 104.9 FM, Suyana, 102.1 FM, La Merced, 98.3 FM, Iquitos, 105.9 FM, Pucalpa, 102.5 FM, Serre Pasco, 92.1 FM, Andahuaylas, 102.7 FM, Arequipa, 11.40 AM. Buenas noches, queridos viajeros dimensionales, empezamos el episodio 493, cuando falta solamente 144 días para cumplir 5 años, Radio Capital, Radio Capital y, bueno, Viaje a Otra Dimensión, también, 5 años en el aire, con el favor de ustedes, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el programa, decía yo, 493, con un tema que cada cierto tiempo revisitamos porque creemos que es muy importante conversarlo, hablarlo, discutirlo, acerca de la historia del Perú y de las historias alternativas, las versiones que siempre circulan con referencia a las diferentes etapas en esta historia patria, pero que de una manera cuestionan lo que a nosotros nos han dicho. Yo recuerdo, y siempre repito esta anécdota, cuando yo estaba en el colegio, me decían que la cultura preincaica más antigua era la cultura chavín, chavín de Huántar, ¿no? Que era algo así como 3.000 años de antigüedad, ¿no es cierto? Ubicada en el Callejón de Conchucos, las Cabezas Clavas, Estela Raimondi, ¿no es cierto? Y luego descubren Caral, ¿no? Eso ha sido hace muy poco. Y Caral retrocede 2.000 años de la historia. Cuando uno ha visitado Caral, nosotros tuvimos la oportunidad, el año pasado, de hacer una vigilia ovni y fiestas patrias allí, en el mismo Caral, nos percatamos de que el nivel tecnológico y cultural alcanzado por Caral implicaba que era no el inicio de una cultura, sino la culminación, el culmen, la cúspide, que se implica de que la cultura había empezado mucho más atrás. Entonces, no estamos hablando de 5.000 años. Es posible que nuevos descubrimientos hagan retroceder la historia. Es posible que cada cierto tiempo se descubra nuevos yacimientos arqueológicos, inclusive en el tema de la paleontología, ¿no? Y estamos hablando ya ni siquiera de la época preincaica, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Estuvo con nosotros el destacado paleontólogo Klaus Honninger, que nos ha construido descubrimientos paleontológicos, constantemente reconstruía, entre comillas, los conceptos que se tenía en la prehistoria, y así por el estilo, ¿no? Hay muchos mitos, muchas versiones. En la presentación que hemos realizado ahora, habíamos hablado de uno de ellos, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto pueden ser mitos, ¿no? Acerca de las versiones de que en el antiguo Egipto han encontrado hojas de coca. Es que había ya una conexión entre la cultura incaica y, o la cultura andina en general, yo creo que es el concepto más amplio, y las culturas egipcias, ¿no? O el tema que siempre se repiense, ¿y cómo fue construido Sacsayhuamán? Poniendo con tanta exactitud unas piedras de varias toneladas de peso, una encima de otra. O las versiones que hablaban de que estas piedras tenían, en el antiguo Perú había ciertas fórmulas a través de las cuales se podía convertir la piedra, básicamente un budín, y de esa manera podía cortarse. De que había mucha información, mucho conocimiento que se ha perdido, o que fue ocultado, o que fue extraviado, adrede, ¿no? Entonces, yo hace unos siete años atrás, recuerdo que conversé con un investigador de Apurímac, que básicamente era un profesor de primaria, que trabajaba hasta la una o dos de la tarde para el Estado. Pero a partir de esa hora, él lo que hacía era, empezaba a conversar con los amautas de diferentes comunidades altoandinas, en las zonas ya sea de Apurímac o Huancavelica. Y él me conversaba y me decía de que mucho de lo que le contaban, como testimonio oral, como transmisión oral, los amautas, los sabios, los viejos de las comunidades, era información que básicamente discutía o no estaba de acuerdo con lo que le había enseñado. Una de estas personas me contaba, y tenía una lista, inclusive había escrito un libro, en el cual decía que los íncanos no fueron 14 ni 13, sino fueron 150, y que la historia, tanto en el Cusco como alrededor, debía reescribirse. Entonces, de estos y otros temas tenemos aquí, en cabina, más adelante, a un investigador que acaba de publicar un libro justamente sobre estos temas. Y en base a eso es que vamos a conversar con ustedes y recibir sus llamadas. Pero en este momento, queridos amigos, abrimos nuestro Fono Capital, para que ustedes nos llamen, y de esa manera se conecten con nosotros al 222-0575, 222-0580, 222-0711, el 01 por delante, y si llaman de provincia, llamen al 0800-24-802, 0800-24-802, para que también, ¿no es cierto?, en esta primera hora, nos empiecen a hablar, nos empiecen a comentar sus experiencias, sus anécdotas, sus historias, con el tema paranormal, con el tema del fenómeno ómni, con todo lo que son misterios del Perú, con los monstruos ancestrales de Perú, tal como nosotros lo llamamos. Llámenos. En este momento, recibimos la primera llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está este doctor Choi? ¿Quién habla? José Lagustino. ¿Cómo estás, mi querido José? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo estás, doctor? Estoy muy orgulloso de su trabajo. Muchas gracias, amigo. Creo que cuando veo así, sobre las clasificaciones de los archivos, veo pues que usted es muy objetivo, no es por echarle flores, pero yo como oyente de la radio que, desde que empezó su programa, estuve muy de acuerdo con el, de no caer pues en, como se dice, en fanatismos y todo eso. Mire, señor Choi, justo, es un tema que más que todo a nivel histórico que a mí me fascina. Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de el caso de Caral, que se le calcula una antigüedad de 2.900 a 2.700 a.C. Antes de Cristo. Sumado a los 2.000 después, ya llega a 5.000. Sí, sobre todo por, después de haberle practicado 54 pruebas de carbono a 14, porque hay mucha gente, pues, con duda de que el Perú haya sido una de las cinco civilizaciones, pues, matrices, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es, con respecto, mucho se menciona a la Atlántida, el continente, pues, que se hundió supuestamente porque abusaron, pues, alcanzaron un avance tecnológico, y justamente las cinco culturas matrices de la Tierra son herederas de esa ciencia. Ahora, sobre la, justo se vino, me acordé mucho sobre una entrevista que usted tuvo con una invitada sobre la civilización egipcia, que en esta civilización hubo una cultura más antigua que esta, y esta cultura fue la creadora directamente de esos conocimientos científicos de la, supuestamente, un movimiento de la Atlántida. Y, por ejemplo, yo he escuchado sobre estas gigantescas piedras, esas aglomadas, estas piedras que, pues, han puesto en heladas, se dice que había una especie de un líquido verde en forma de plastilina que todo lo que era piedra lo convertía en plastilina, o si no, había una fórmula en la cual a todas estas grandes moles de piedra, había una serie de cálculos, un procedimiento para, como se dice, estas piedras se les ponía, como dice, gravedad cero, o sea, que no pesaban nada y se les trasladaba. Pues, es un conocimiento que dice de que, bueno, pues, se perdió, pues. Por ejemplo, a mí me llama la atención lo que respecto al Moray, que es un laboratorio agrícola que ha querido ser replicado por los gringos más sabios, pero no han podido hacerlo. Tú has sido, José, disculpa que te interrumpa, ¿has tenido la suerte de ir a Moray, de repente? No, no he leído, pero siempre, pero sí, en la manera como en cada pequeño microclima crezca un producto distinto, esto, han sido replicados en Nueva Zelandia, Australia, los estadounidenses han utilizado sus científicos más renombrados, pero no han podido, como dice, proceder. Sí, yo, José, te cuento, yo he estado en Moray, yo estuve en el año 2007, con un gran amigo, Lino Terrazas, que seguramente me está escuchando, y es francamente una maravilla, ¿no? Es una cosa increíble cómo ellos hicieron este procedimiento de andenes en círculos concéntricos y que poco a poco iban acostumbrando a las plantas en un largo proceso de domesticación, francamente increíble. Pero eso vamos a hablar después. Gracias a José, son las 8 y 15 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Tu Opinión Importa. Hay una anécdota que más adelante les voy a contar, hablando de estos temas de conocimientos perdidos del Perú Antiguo. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de lo astronómico, el profundo conocimiento astronómico, diría ahora lo que se llama arqueoastronómico, o sea, lo arqueológico combinado con lo astronómico. Ustedes se darán cuenta que muchas de las grandes ruinas del Perú Antiguo estaban coordinadas con los astros, con el cielo, de una manera pues extraordinaria, y uno se pone a pensar, bueno, seguramente esto se hizo por siglos y siglos, observaciones de los astros, es posible, pero aún afirman que esta exactitud de saber dónde colocar los, en cada ruina, en sitios estratégicos, no lo construían en cualquier sitio, sino en sitios debidamente que ellos conocían que eran energéticos. ¿Cómo se pudo hacer? ¿Cuál era el conocimiento? Entonces, ahí es donde surgen pues estas teorías de los alienígenas ancestrales, que yo la verdad, miren, yo soy investigador del fenómeno OVNI, pero yo he visto la serie alienígenas ancestrales, es muy interesante, temas muy sugerentes, pero la verdad, la verdad, que si uno se pone en un afán, es objetivo y crítico, hay muchas cosas que son muy tomadas de los cabellos, francamente son, o sea, no se puede decir que todo porque es inexplicable, y ha sido construido por supuestos extraterrestres, hay cosas que son ya, son tonterías, la verdad, y eso que sale en una serie, en un prestigioso, un prestigioso canal de televisión de cable, francamente que me da mucho que pensar, de qué cosas son, lo que hay detrás de todo esto, acerca de estas teorías de alienígenas ancestrales, o es que el tema del fenómeno OVNI es tan, pero tan grave y tan serio, que empiezan a meter teorías absurdas, pero muy absurdas, para que al final la gente se confunda, y diga, si esto es ridículo, todo es ridículo, y al final no creemos en nada, hay algo de eso, creo yo, porque francamente, eso es alienígenas ancestrales, hay cosas que se muestran en esta serie, que son francamente, tontas, por emplear un término decente, ya que estamos al aire, en fin, vamos a escuchar una llamada, hola, buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿con quién te voy a gusto? con pati, hola pati, ¿de dónde la llamas? ¿qué tal doctor? bien, muy bien, me llamo acá de comas, de mi casa, de tu casa en comas, ya, cuéntanos pati, no cabe duda, de que hay muchas cosas, que nos falta por descubrir, ¿no? por ejemplo, hay una cosa, que siempre me llamó la atención, y bueno, no tenía tiempo de investigar, pero algo supe por ahí, de, hay una doctora, una tal, este, la, Balabanova, algo así, que era una, este, ¿cómo se llama? una forense alemana, que descubrió que las momias, tenían nicotina, y tenían, cloridad, drogocayina, en los tejidos, si se supone, que, que como se llama, que el tabaco fue cultivado en América, ¿no? y la coca, en América también, claro, ¿cómo es que llegó, el cloro? el clorhidrato de cocaína, el cloro, el cloro que llaman, ¿no? para poner las duras a las momias, a la, para, claro, a, a, a la, a la gente egipcia, claro, entonces, este, eso es algo que me intriga, ¿no? y hay muchas cosas, que ojalá salgan a la luz, y, y también, en las, las megaconstrucciones, en, aquí en esta parte de América, eso no es el desmedro en la cultura, la otra vez le escuché a usted hablar, este, en una posición así, muy, muy nacionalista, o muy, chauvinista, no chauvinista, sino que, también es bueno defender lo nuestro, ¿no? casi, pero, ay, ya se lo voy a decir chauvinista, este, que sí, que los peruanos sí somos capaces, nadie dice que no somos capaces, es más, por lo capaces que somos, es que, eh, otra cultura nos enseñó, este tipo de construcciones, ¿no? Alguien nos tuvo que enseñar, y obviamente nosotros seguir, eso no quiere decir, que somos menos, ¿no? Tampoco que el, que el aborigen, o que el peruano sea de un metro cincuenta, un metro setenta, no lo hacen menos que otro, sencillamente es una característica propia del, del peruano, ¿no? Y también había una, disculpe que hable como metralleta, pero usted me corta. Adelante, adelante, Pati. Había una de, había una cosa también que tengo, eh, una inquietud, sobre que muchos de los, muchos de los, este, incas, o sea, los aborígenes, llegaron a, ¿cómo se llama? Al continente asiático, y también a Egipto, ¿no? Y muchos de ellos, había uno que no me acuerdo cómo se llamaba, por Dios que se me perdió en la bruma, que era cazador de ballenas, ¿no? Que, o sea, que, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que, que Colón no descubrió América en sí, que lo hicieron los chinos, y ya está más que comprobado, ¿no? Y en una de las, este, en, los arqueólogos descubrieron, por ejemplo, este, un chino, un, ¿cómo se llama? Un cerámico chino, de un chino, así con los rasgos chinos, con los ojos rasgados, la barba prolongada, y ese, ese gorrito en forma de cono, ¿no? Sí. la, el, ha habido intercambio cultural, intercambio comercial, entre los, entre los continentes, ¿no? Que nos quieran contar, contar otra historia, y manipular la historia, es otra cosa. Ajá. Ahora, con el avance de la tecnología, vamos a enterarnos de muchas más cosas, espero estar viva para ese entonces. Sí, fíjate, mira, con respecto, Pati, a lo que tú me dices, con respecto a lo que yo dije el otro día, de que, de que yo me amargué, porque, me decían que todo lo que se hacía en el antiguo Perú, era extraterrestre, yo, a lo que yo apelo, es a las, a las hipótesis facilistas. Sí, pues. ¿No? Y eso viene de Eris von Daniken, al que mucha gente indiosa, y yo digo, es un buen aporte, pero, por ejemplo, ¿no se puede decir, por darte un ejemplo, que la línea de Nazca son pistas de aterrizaje, porque cuando uno ve en el aire, parece una pista de aterrizaje del Jorge Chávez. Ya. Y eso no, pues porque si uno analiza el tema, el fenómeno, no se elevan como si fuera un avión, doctor. Por ejemplo, ¿no? Sí, claro, pero también hay que ponernos en el caso, yo no estoy quitándole ninguna, este, cómo se llama, ningún, este, mérito a los, a los Nazca, ¿no? Pero hay que ponernos en el caso, que no todo es tan rígido como nosotros pensamos. Ah, por supuesto. Sencillamente un hermano de nosotros, ¿no? Que es del espacio, sencillamente lo dibujó porque quiso divertirse, porque quiso adornar la papa, o quién sabe, porque nada está sujeto a la rigurosidad que nosotros queremos agregarle, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces tenemos que ser flexibles, Sí. Y respetar las ideas, porque todas esas, aunque no lo crean, nos conducen a una verdad, ¿no? Ah, por supuesto, siempre hay lo que se llama la tromenta idea, pero ¿sabes lo que pasa también, Pati? Vamos a ver, lo que pasa es que el tema del fenómeno OVNI, durante más de 66 años, ha sido siempre ridiculizado, y es un gran logro, tanto de los medios de comunicación, que han sido manejados, para que este tema sea de esa manera soslayado. Claro. Es ahora el momento de que si uno lanza una hipótesis, por más extravagante que sea, como tú dices, hay que aceptarla, hay que escucharla, hay que entre a la tormenta ideas, pero lo que se pide, por favor, es que la sustenten. Si yo digo que un huevo flota, yo decir, bueno, perfecto, a ver, explícame cómo flota. Claro, hay que contrastar, hay que contrastar las cosas. Así es, eso es lo único que yo pido. Y para finalizar, doctor, discúlpeme que le quite el tiempo, para finalizar, me encanta su programa, que converge un montón de ideas, y no sabe uno lo que aprende, y usted cuando hace una cosa, yo voy, me meto al internet, indago, y también contrasto, porque no agarro nada suyo, como una verdad absoluta. Ah, por supuesto, claro. Lo que me gustaría, es que no chabaquené su programa, eso es lo que me llena de angustia, que no vuelva a vulgar, ni que me lleve, ni que desfile gente, que no tiene credibilidad, porque eso le resta un poquito de credibilidad, y es ahí por donde se agarra la gente. A ver, déme un ejemplo, Pati. No, yo no soy nadie, doctor, para estar diciendo, pero la gente se da cuenta, a veces cuando, por ejemplo, ay, no sé, me da pena, pero los leadores de cartas, a mí, no me dan credibilidad, y más que todo, los que hablan con los muertos, por Dios, si pudieran hablar con los muertos, ya hubieran dicho, qué, 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 qué número de la batería va a ganar, o sea, me parece manipular a la gente, y ya no estamos para creer en charlatanes, ya no estamos para creer en ni adivinas, ni en bolas de cristal, estamos en una era, mucho más, aunque no lo crea limpio, porque la verdad, se está abriendo a paso. Sí, sí, claro. Los saludo, doctor, muchas gracias por lo lindo de su programa, y gracias por divertirme en este sábado y domingo, muchas gracias. Gracias, estoy diciendo una palabra que es clave, entretenimientos, y claro, en el programa de nosotros trata de una manera, en realidad, es un programa periodístico, que trata de entretener, ¿no?, sobre todo eso, pero al momento que uno entretiene, puede dar información, ¿no?, de eso se trata, o sea, la información, la cultura, no solamente tiene que ser algo, serio, grave, solemne, ¿no? Una llamada, aló, buenas noches. Aló, Tony. Hola, ¿qué tal? Conquítate con gusto. ¿Cómo estás, Tony? Vico. ¿Qué te llama Tony? ¿Cómo estás, Vico de Colombia? ¿Cómo estás, Vico? Ahí más o menos, tiene razón la señora que acaba de hablar contigo, ¿no? Ese día que te enojaste no fue enojo, sino indignación de personas que diversan la verdadera información y que obstaculizan la realidad de personas como tú, que son verídicas en sus investigaciones. Esa es mi opinión, en primer lugar. Gracias, Vico. ¿Verdad? ¿Qué día te bendiga? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rubén. Hola, Rubén, ¿de dónde nos llamas? Yo me sonido, no te lo llamé también en el programa anterior, pero... Muy bien, Rubén, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Quería comentarle, este, de ahí los temas que están tratando acerca de las piedras, el cerro de la mar y todo eso, los distintos, donde hay restos arqueológicos importantes, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, sí, este, muchos científicos serios ya están detallando de más cosas. Algunos mencionan que hay una especie de hierra, una especie de hierra, un líquido verde, sí. Sí, eso yo varias veces he escuchado esa versión. Y lo derrite la piedra, ¿no? La convierte en gelatina y luego, luego la endurece. Sí, y después también hay otros enfoques, otros científicos se están viendo por el lado también del sonido. Parece que en el tibet también han hecho los monjes, ya sabían eso, han hecho experimentos con sonido o determinados mantras, ajá, podían hacerle editar la piedra. Sí, las campanas tibetanas, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí está el asunto. Sí, fíjate, nuestro programa, yo sé que es muy cuestionado por sectores oficiales de la ciencia, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? Ahí, tú sabes, hay una comunidad científica, y ellos, muchos de ellos escuchan el programa, y, y, y cuestionan, digamos, este, las teorías que se muestran aquí, ¿no? Pero yo siempre digo, de que, la ciencia está, el método científico está hecho justamente, justamente para cuestionarse constantemente. La única forma que la ciencia evolucione es justamente introduciendo nuevas hipótesis, ¿no es cierto? Así, a un primer momento parezcan absurdas, ¿no? Además ellos, este, normalmente, en, en, la ciencia a veces se convierte, en una, en algo dogmático, ¿no? Uh-huh. Ellos esperan que tienen la verdad, y, es decir, mucha, también mucho racionalismo, no es bueno. Sí, 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 sí. Hay que dejar un poco parte de un espacio también para la, para la fe y para las cosas espirituales, ¿no? Sí, por ejemplo, fíjate, yo quiero dar un ejemplo con lo que tú dices, este, Rubén, y yo sé que el mundo arqueológico me va a cuestionar, pero a mí, francamente, yo desde cierto tiempo, digamos, recibo con, con, escucho las críticas, muchas veces, sentir los temas, y no, no, no quedarme en una sola teoría. Por ejemplo, la teoría, la historia del descubrimiento del señor Sipán, ¿no? Se atribuye a un trabajo arqueológico, ¿no es cierto? Esa es la historia oficial. Sin embargo, hay una versión no oficial, que sería cuestión de, 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 de indagarla, de indagarla en la misma zona donde, que es la zona de Tucumé, la zona de Cuauca, Carraja, etcétera, que aparentemente, el lugar donde fue descubierto el señor Sipán, a algunas personas se les presentó en sueños, a través de un guerrero, en, el guerrero Moche, que se les presentaba en sueños, y que indicaba el lugar donde estaba esto, este, donde estaba, esta, esta, el señor Sipán. Y luego, eso devino en toda una historia que tuvo inclusive matices policiales, murió una persona en el, en el tema del saqueo, todo un laberinto, y bueno, después hubo el trabajo arqueológico destacadísimo, como no, el otro Walter Alba. Pero lo que yo quiero, y si me gustaría mucho ir, es a la verdad de la historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a eso? Y yo, no, fue un sueño. Un momentito. El sueño, de mi punto de vista, es, yo te digo, una cosa que me va a parecer actualmente absurda, pero yo sé que en el, en el futuro, hay un momento que los sueños van a ser utilizados como fuente de investigación histórica, y como fuente de investigación arqueológica, fíjate. Aunque me digan que es ridículo lo que yo digo, yo sí creo firmemente en eso, ¿no? Pero en fin. Siempre hay que hablar con cuidado, ¿no? Porque ustedes saben que a veces en la historia hay, hay poderes que tratan de ocultar, siempre la verdad, ¿no? Sí, pues, eso es cierto. Hay que hablar con cuidado. Sí, sí, ok, bueno, muchas gracias Rubén, un fuerte abrazo. Charlie, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el corte? ¿Tenemos una llamada más? El corte mejor, vamos a hacer el corte, y luego ya saben, en esta, en esta noche, vamos a tratar el tema de enigmas históricos del pasado peruano. Hola, 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 soy Anto Richo y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Esta noche, ya saben que los amigos, vamos a tratar el tema de enigmas históricos del pasado peruano. Vamos a recibir una llamada, a lo buenas noches. Hola, 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 ¿qué tal? Con gusto. José. José, ¿de dónde nos llamas? De Linze. Cuéntanos, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Sí. Este tema es muy apasionante para mí, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Sí. Me gusta a mí mucho la historia, y bueno, a mi opinión, en la antigüedad, todo el mundo estaba interconectado comercialmente. Ajá. No, o sea, el hecho, de que haya existido, o se haya encontrado evidencias de la hoja de coca en Egipto, ¿no? significa, pues, que ya había un comercio, había un intercambio cultural. Ajá. Usted puede apreciar los mantos, la vestimenta mochica, chimú, muy parecida a la egipcia, inclusive la incaica también igual, ¿no? los ícones, los ícones, los ícones, también que utilizaban, ¿no? Y esta representación que se nota mucho es en la cultura mochica, chimú, en los huacos también, ¿no? De las caras, bueno, de la vida cotidiana, ¿no? Muy parecida a la cultura egipcia, aparte también, pues, las grandes construcciones, ¿no? Las pirámides, por ejemplo. Las pirámides, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Acapana, por ejemplo, los monolitos, este, que... El conocimiento astronómico avanzado. Avanzado, avanzadísimo. Ahora, ahora, el tema, lo que tú dices es una cosa muy interesante, este, José, pero es muy grave, o sea, se está hablando de que en el pasado hubo un intenso tráfico comercial, y por lo tanto hubo un intenso intercambio cultural, lo que actualmente la ciencia no admite. Ese es el tema. La ciencia y la ciencia arqueológica no admite eso. O sea, nosotros nos enseñaron que los españoles descubrieron América, y como si fueran las primeras civilizaciones no andinas que llegó a estas tierras, y todo apunta a que antes ni los vikingos, y ante eso ya está demostrado que prácticamente llegaron los chinos. Así es. ¿No? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, hay muchas cosas que debemos cuestionar. Hay cosas muy graves, por ejemplo, con respecto a la historia del Perú, que nosotros nos han enseñado, inclusive de la época republicana. Que no es en este momento el momento para hablarla, pero que nosotros no han, siempre yo digo que a veces se nos ha dado una versión de la historia muy interesada, de acuerdo a los grupos de poder de turno. Así es. Eso es así. Espero en su programa de hoy amplíen un poquito más respecto a esto, porque es muy interesante y tener un poco más de conocimiento. Muchas gracias, doctora. Gracias, José. Un fuerte abrazo. Vamos a recibir otra llamada, Charly. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? Conquítate, con gusto. Bueno, me llamo César Ranzandoval, soy de Paxcha, La Oroya. De La Oroya, Paxcha. ¿Cómo estás, César? Mira, quería comentarle, yo cuando era chiquillo, yo estudiaba en la escuela de allá de Paxcha, y entonces el profesor siempre nos llevaba de paseo a todo el colegio, y fuimos a las ruinas de Paxcha, que se llama Chimapunta. Chimapunta. Claro, y entonces cuando llegamos, hasta ahorita hay las ruinas. Ya. Son chulpas chiquitos, parece que hubieran vivido así tipos duendecitos. Duendecitos, sí, sí, las ventanas son chicos, las puertas ahí son chiquitos. Ya. Y alrededor hay bastantes piedras dibujadas de cóndores, así. Y lo que me interesó más, el profesor cuando agarró una piedra dijo, que acá en el antiguo Perú ha existido la escritura, porque había piedras que están escritas, así, en alto relieve, así como letras de griego, así tipo, así tipo, no, no, no me acuerdo bien qué dijo el profesor, pero hasta ahorita hay esas piedras que son esos puntitos, rayitas, en forma de así, de una S volteada, y yo mismo miré. Ya. Y ahora para entrar encima punta, hay una cabeza grandaza, en el frente de Paxa, no sé si te acuerdas la, cuando en Marte, tomaron esa, una foto, donde sale una cabeza, una cara de un ser humano, pero la chica está... El rostro de Sidonia. Claro, claro. El rostro de Sidonia. Y en Paxa, hay un igualito, una réplica igualito grandazo. Ah, sí. Y... Eso fue antes todavía, yo cuando era chiqui, hasta ahorita sigue, yo voy a visitar a mi pueblo, y sigue habiendo eso, no sé si algún día... Ahí van varios turistas. Claro. Ahora, la cuestión es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, lo que tú viste de repente eran petroglifos, o sea, símbolos hechos en el antiguo Perú, pero habría que ver si eso era exactamente escritura, ¿no? Bueno, lo que tu profesor decía era eso, ¿no? En fin. Claro. Ahora, ahora... Ya, gracias, gracias, querido amigo. Justamente también el tema, ese es otro tema, otro enigma del Perú antiguo. ¿Cómo una civilización tan avanzada como la Incaica, que además fue un imperio porque se expandió, no tuvo escritura? ¿No? Es imposible de que la administración de zonas tan lescan grandes y lejanas, desde el punto céntrico que era el ombligo del mundo, que era el Cusco, esa administración tendría que haber tenido a una forma de comunicación escrita, o sea, no era una civilización ágrafa, que no tenía esa escritura, hay muchos apuntantes que, inclusive hay un replanteamiento con respecto al tema de los quipus, ¿no? Que se está... hubo hace un par de años un congreso internacional sobre personas, investigadores de los quipus, y que habían llegado que ya cada vez se está descubriendo más una suerte de escritura que había en el antiguo Perú, y alguna de estas relacionada con los quipus, o sea, en fin, hay también todo un tema ahí, definitivo, en fin, vamos a escuchar otra llamada, hola, buenas noches, hola, 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 ¿qué tal? hola, buenas noches, disculpe, ¿cómo estás? Sí, él habla, con quien está muy gusto, bienvenido a Ruedo Capital, Juan Carlos, Juan Carlos Bartilazo, Juan Carlos, ¿de dónde nos llamas? De, de, ¿cómo se llama? De Ate, muy bien, de Ate, cuéntanos Juan Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Disculpe, doctor, yo le quería hacer una pregunta sobre, sobre los sueños aparte del tema, es sobre unos sueños que tú, no, no sobre sueños, sobre todo lo que pasa en mi casa, ¿qué pasa en tu casa, Juan Carlos? Mira, doctor, mi casa son de dos pisos, ¿ya? y, y yo tengo mi casa, tengo sótano, primer piso, y el otro piso que viene, es como el segundo piso, ¿ya? Ya, pero mi casa tiene tragaluz, ¿ya? Tiene dos tragaluz, entonces, es que, ¿cómo decíamos? En mi casa, en mi casa, ajá, cuando yo dormía abajo, en el sótano, donde ahí dormían, mis amanas, todos, y mi padre y mi madre, dormían arriba, en el otro piso. Claro, él vio en el piso, y tú con tu hermana, dormías en el sótano. Claro, somos dos hermanos, somos tres hermanos, dos mujeres, y yo no me compro. ¿Y qué pasó? Yo tengo 20, y la otra tiene 20, casi ya 30, ya pues. Ya. Ya. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Que, como estamos, al menos nosotros, mi hermana decía, ¿cómo se llama? Yo tengo un hermano mayor, que decía que, por favor, yo he escuchado que usted, en el llamo, en el cuerpo, se le ha quedado duro, todo eso, cuando lo vas a duerme. Sí, 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 a mí, a mi hermana le pasó, a mi hermana mayor, a mi otra hermana, a mí también me llegó a pasar, y una vez en la noche, mi hermana también, me contó con gente, que habían jalado la fresada, a mí también me pasó eso. Ya. Lo que sí nunca escuché, es que cuando nadie estaba dormiendo, en el sótano, sí, estaba dormiendo, y me levanté, y escucho como un aire, bien fuerte, como un viento, como así cuando se para, ¿cómo se llama? Allá en el morro solar, ajá, un morro solar, Claro, que sople el viento. Muy fuerte, sí o no. Claro. Lo sentí, pero le dio un oído. Ya. Y ahí no sé, yo no escuchaba, claro, yo siempre escucho esos programas, pero no he escuchado, si se no pasa algún televidente, así. Eh, un oyente, que le hayan soplado en el oído. Sí, en el oído, como estaba, y yo me desperté, yo me desperté. Ya. Yo antes de eso, con mi parte, escuché un ruido en el sótano, y mi hermana, mi hermana ya se habían cansado, y estaban dormiendo arriba, allá con mi, en el segundo piso. Ajá. Sí, pues. Y yo me desperté a dormir abajo, y mi hermana escuchó un ruido en la noche, o las tres de la mañana, y yo también escuché ese ruido. Ya. Y ahora que me levanté, escuché ese viento fuerte, pero en mi casa, ¿cómo es otra? ¿Qué va a pasar ahí después? Lógico, pero bueno, ¿qué va a pasar el viento? A menos que hay un... Claro, ¿qué va a pasar? Es un viento bien fuerte, se lo juro por mi, por mi hermana, se lo juro que yo escuché ese viento bien fuerte por mi vida. Claro, claro. Mira, mira Juan Carlos, ese es un tema, pues, porque cuando nosotros hemos hecho programas sobre este tema, exactamente, que es el tema de la parálisis del sueño, que le sucede a muchísima gente, que está en sus cuartos durmiendo, y de repente despiertan, y no pueden mover el cuerpo, y empiezan a ver cosas, sienten presencias, ven presencias, ven sombras, o otros sienten que lo ahorcan, que están encima de su pecho, otros tienen alucinaciones de diferentes tipos, entonces, bueno, los psicólogos, también los neurólogos, hablan de que es un fenómeno de parálisis del sueño, que son fenómenos neurológicos, cerebrales, y que forma parte de esto, alucinaciones, que pueden ser auditivas, visuales, etcétera, ¿no? Pero, yo escucho los relatos como el tuyo, por ejemplo, y a mí francamente se me dificulta, son tres hermanos, bueno, puede ser que hereditariamente tengan parálisis del sueño, pero hay una serie de fenómenos que, que dice uno, alucinaciones, yo creo que hay algo más ahí, ¿no? O sea, eso sin contar de que efectivamente, hay alguna de estas manifestaciones que sea, la denominada parálisis del sueño, una explicación simplemente neurológica, ¿no? Pero yo creo que hay algo más, ¿no? Y que la ciencia, lamentablemente, por los métodos, instrumentos que tiene, todavía no lo puede determinar, y que esto es, que definitivamente haya presencias, presencias, espíritus, espectros, ¿por qué tenemos que darle ascos a estas palabras? ¿no? Es una realidad que nosotros queremos, es nuestra mente estrecha, que no existe, pero hay los testimonios de tanta y tanta gente, gracias Juan Carlos, otra llamada, aló, buenas noches, buenas noches, con gusto, con gusto, Luis Alberto, Luis Alberto, de Iquitos, Luis Alberto, ¿cómo estás? Soy de Ancas, muy bien, de la provincia de Payasca, de Distrito de Payasca, muy bien, eres de Payasca, pero estás en Iquitos, yo, lo que quería decir es, que en Iquitos de Payasca, hay varias ruminas, varias ruminas, y que están enterradas, en cerros, uno de ellos es, la, la ruina del castillo, que queda, a 200 metros, del pueblo de Payasca, ya, entonces, en ese sentido, yo invito, a que los turistas, que vayan a Payasca, que vayan a, a la visita de esa ruminas del castillo, porque ahí, se encuentran, muchos restos, donde, que son, de Tremuncas, ajá, mire, cuando yo iba también, al, al, estaba en el colegio, sí, era colegial, sí, mi profesor me llevaba, a, a, de excursión, ajá, y ahí entonces, nosotros logramos ver, cómo son las nubias, cómo son las huachitas, cómo son, varias, varias, varias formas, de, de huachitos, ya, entonces, nosotros, al levantar la losa, era una losa, más o menos, de un metro, de dos metros cuadrados, ya, estaban enterradas, ahí, como, un nicho, que lo pone, por ejemplo, en los cementerios, actuales, en la tierra, en tierra, bajo tierra, claro, pero con, construyendo las paredes, por ambos costados, o por el costo costado, y ahí, lo vean, lo hace una base, encima de eso, ya lo ponen, una losa, grandes, ok, entonces, esta misma forma, tienen, estos, estos huachitos, esta monia, que están enterradas, ahí, nosotros, como el profesor, nos duraba, a ver, nosotros, solamente, debíamos, y, no, 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 poníamos la, ahora, muy bien, Alberto, pero yo quería preguntarte, es, si es que, esto tiene protección, del ministerio de cultura, digamos, está debidamente, descrito, inscrito, en el ministerio de cultura, o, no, bueno, actualmente, ya, la autoridad, el alcalde actual, ya está tomando tantas en el asunto, porque ya están, están interesados, en el turismo, están interesados, en ver, en nuestros restos, en estudiar nuestra historia, para la esquina, es que eso es muy importante, sí, sí, bueno, el Perú, tú sabes, muy bien, Luis Alberto, gracias por tu comunicación, y es cierto, pues, todo el Perú, tiene, vestigios importantes, de una cultura, de una historia, pues, milenaria, como se dijo al principio, uno de los oyentes, pues, el Perú, es uno de los cinco, en el Perú surgieron, una de las cinco civilizaciones matrices, del mundo, ¿sabes lo que significa eso, mi querido viajero dimensional, de que en el Perú surgió, es uno de los cinco países, en los que surgió, la civilización humana, tal como la conocemos, o sea, que surgieron las ciudades, la cultura, el comercio, el Perú fue una de ellas, la otra fue Egipto, China, Mesopotamia, los Mayas, ¿no es cierto?, Mesoamérica, y aquí en el Perú, y la única, en el hemisferio sur, fueron justamente, aquí en los Andes, ¿no?, por eso que tenemos una cultura milenaria, antiquísima, y que tiene muchos misterios, y muchos de los misterios, todavía faltan descubrir, y por eso que esta noche, vamos a tratar de estos temas, ¿no?, hay muchísimo, muchísimo que hablar, pero bueno, tenemos toda la noche, todavía por delante, son las ocho y cuarenta y cinco de la noche, en todo el Perú, ya regresamos, con nuestro programa. Estás escuchando, viaje a otra dimensión. Hola, soy Antonio Hichoy, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, quiero hacerles una invitación, el próximo sábado, estamos con producción, estamos preparando un programa, acerca de niños, que tienen estos niños, niños que tienen estas facultades, de poder ver fantasmas, de poder ver lo invisible, digamos, ¿no?, inclusive, ustedes saben, hay una serie de televisión, que daban en un canal de cable internacional, y llamaba, niños psíquicos, ¿no?, entonces, bueno, vamos a hacer un programa, sobre ese tema, y bueno, si ustedes, tienen a un niño, que, digamos, tenga esta, no sé cómo llamarlo, esta facultad, este don, de poder ver, aparentemente, pues, estos fenómenos, te quedan en esta percepción, les pediría que me escriban a, mi correo electrónico, ¿no es cierto?, pueden apuntarlo, es, ovniperu333, arroba yahoo.com, ovni, o sea, objeto volador, no identificado, ovniperu333, tres veces tres, arroba yahoo.com, y para que, si quieren venir acá, a cabina, envíen, ustedes van, porque solamente los niños, podrían ir con sus padres, ¿no es cierto?, vengan, me escriban, me den un teléfono, de esta manera, coordinamos, y puedan venir acá a cabina, ¿no?, ya hemos, hemos invitado a, a dos niños, ¿no?, que, que pasadamente ven, y justamente, lógicamente, vamos a tener aquí, pues, nosotros, justamente, estos fenómenos, de todo punto de vista, pero sobre todo, del punto de vista, también científico, ¿cómo no?, vamos a tener a un experto, en psicología infantil, para que a términos aclaren, no es cierto?, porque a veces, muchas veces, los niños, en su exuberante imaginación, también pueden, pues, lógicamente, la imaginación infantil es así, pero a veces, hay casos, muy específicos, muy concretos, en que, aparentemente, habría niños, pues, que tienen estas facultades, de ver, como dicen los Thundercats, más allá de lo evidente, ¿no?, entonces, bueno, entonces, vamos a hablar de ese tema, no es un tema, de repente, tabú, en nuestra sociedad, pero que, como no, a nivel internacional, sí se abre, y se conversa ampliamente, ¿no?, así que, niños psíquicos, ¿no?, el próximo sábado, vamos a hablar de ese tema, si quieren participar, los niños, a OVNI Perú, 3333, 3333, arroba yajú.com, chale, una llamada, una llamada, aló, buenas noches, aló, buenas noches, hola, ¿qué tal?, ¿con qué te hubo gusto?, con Franco de la Molina, hola Franco, cuéntanos, ¿cómo estás?, doctor, yo, comienzo con usted el día, veintiose la madrugada, ¿no?, ya, a ver, a ver, hagamos memoria, mi querido Franco, que te llamó, este, el día de Marcahuasi, el día 28, a la, más o menos, como un cuarto para los once, ya, y, entonces, usted, ¿tú estabas ahí con, con Antonio Marcahuasi?, claro, está con él, ya, lo que pasa es que yo digo, mi hijo, más o menos, como a las seis de la tarde, pero yo, mi idea, como se me quedó, que ver el cáncer, en Marcahuasi, ya, pero mi hijo, como se puso mal, tuve que viajar, más o menos, como, ya, tengo aquí un kilómetro, más o menos, pero que me ve la cámara, ya, porque la cámara, es una cámara moderna, para poder hacer una buena foto, del sunset en Marcahuasi, de Marcahuasi, más o menos, junto al Monumento de la Humanidad, ya, ya, subí, sí, pero había una laguna, hay una laguna, pues claro, ahí hay Marcahuasi, ya, no, pero no era la laguna, que estaba allá arriba, si no, era junto al Monumento de la Humanidad, que ahí no hay laguna, hay una laguna, pues, que estuviste una laguna ahí, en el, en junto al Monumento de la Humanidad, sí, sí, doctor, era como, como, como se me dice, o la que he revisado, como se me dice, mi cámara, era como si fuera, como se me dice, un espejismo, exactamente, ya, entonces yo agarré, y me fui justamente, pegadito, pues al precipicio, entonces, como se me dice, fui a ver el, el sáfee, las nubes se pusieron así, rosadas, lilas, fucsias, era, era alucinante, y todo eso, yo lo grabé, entonces, cuando ya estábamos, al menos, este, se estaba oscureciendo, entonces, este, por mi costado, pasaron así, una cosa mea rara, ¿qué pasó? así, como si, como si pasara Superman, por el costado, como que algo volaba, algo volaba, ¿qué? ¿al costado tuyo? al costado mío, ya, entonces me dio calor, y me saqué la casaca, y usted sabe que esa altura, pues es frío, pero, va de cuatro mil metros, claro, entonces, yo estaba ahí, filmando todo tranquilo, y en el cielo, había una cosa, muy rara, en el cielo, pero que no eran nubes, o todo, sino que era, era una cosa planada, pero que, que venían hacia mí, pero que no se movían, ya, entonces yo, normal, dije, bueno, serán nubes, ¿no? y después de un momento, veo un artefacto, que estaba en un precipicio, pegado al cerro, así, ¿cuándo fue esto, el día 28? el 28, ¿a qué horas? ha sido más o menos, a las 6 y 20, ¿alguien más estaba contigo? ¿ah? ¿alguien más estaba contigo? estaba, todo, me dio un temor, y, ¿sabes qué pensé? ¿sabes qué? la sensación que tenía, que me quería sorrir para adentro, ¿y, tienes tu cámara fotográfica, tomaste una foto? tomé foto, ¿y salió, ese artefacto, la foto? doctor, lo más raro, fue que, ¿no salió? cuando yo lo enfocaba, enfocaba otro lugar, ¿ya? y le daba como, si fuera como un temblor, ¿ya? a la cámara, y entonces, o sea, no puede ser, porque yo, bueno, cuando le sacaba la cámara, miraba el artefacto, ¿y en la cámara no salía? no salía, ya, ok, ok, antes me llegué a la red auto, dije, ya, bueno, ya, me refiero, yo lo que quería, es que otras personas, que están a mis costados, las que, lo puedan también observar, ¿no? ya, ok, ok, bueno, vamos a ver, pues justamente, en varios minutos, estará con nosotros, unos viajeros, que estuvieron a Marcahuasi, y de repente van a comentarnos, también acerca, si es que han tenido, este avistamiento, ¿no? como no, gracias mi querido amigo, otra llamada, a lo buenas noches, a lo buenas noches, hola, ¿qué tal? con un gusto, hola, doctor, buenas noches, habla Stephanie, hola Stephanie, ¿dónde lo llamas? de Lima, del centro de Lima, cuéntanos Stephanie, ¿cómo estás? este, mire, bueno, tengo una negopa, bueno, recién me acabo de enterar, hace unos días, ¿sí? la persona, que le pasó esto, no, como que tiene un poco de vergüenza decirlo, no, tiene, o sea, ella no creía en esto, pero le ha pasado unas cosas, en, en su casa, ya, ¿qué le pasó? ¿es tu amiga? no, bueno, es este, la tía de mi enamorado, ah, y la tía de tu enamorado, ella, sí, vive en Ayacucho, con su familia, bueno, su esposo, sus dos hijitos pequeños, y han venido esta semana de viaje a Calima, claro, y, bueno, lo que pasó es que en su casa, han empezado a suceder cosas raras, este, en las noches, por lo que le ha contado, y, bueno, ella está muy preocupada, porque, no, nunca le había pasado eso, claro, y era muy, ni suspicazos en eso, no, no creía, y, este, en las noches veía como que, una niña que se le paraba al frente de la cama, ya, y, ellas creían, pues, que era su, su hija, ¿no? Una niña que se le paraba al frente de la cámara, al de la cama, sí, entonces, ella, este, por lo que le contó mi, verdad, se, 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 iba a un lado para que la niña se, se eche, porque a veces su hijita pasa eso, ¿no? Ya. Se sueña, claro. Entonces, ella se iba a un lado y la niña se echaba a su costado, Ya. Y en eso, le puso el dedo en la boca, o sea, como jugando. Ya. Entonces, ese, la señora como que, le trató de morder para molestarle, y no sintió nada, y abrió, y abrió los ojos, y no estaba. Ah. Entonces, este, se asustó un poco, de repente habrá sido un sueño, pero, otra vez le volvió a pasar, en otra noche lo mismo, pero esta vez, la niña estaba enfrente, y después, andó como un vuelto en la ventana, como si se hubiera ido por la ventana y se desapareció. Ya. Entonces, este, aparte con los niños, este, los pequeños le dicen que sí, lo ven, o, 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 solo en el cuarto, y le dicen, ¿con quién hablas? Ah, me están molestando. ¿La niña, ¿cuántos años tiene? Una niña tendrá, pues, seis años, y otro niño, tiene, tres años. Una, una niña de seis, otra de tres. Sí. Y empiezan a conversar con, con personas invisibles, digamos, con seres invisibles. La niña, la niña, dice que lo ve. Lo ve. Y una vez la señora, abrió la puerta, y la, vio que la lonchera saltó hacia la puerta. Ajá. Como dice, no, no se acerque, ¿no? Ya. Entonces, todo eso le pareció muy raro, y han llevado a, pues, curanderos, a padres para que recen. Ajá. Y, ella escucha arriba de su cuarto paso. Ya. Arriba siempre en su habitación. Ajá. Y cuando han ido a rezar el cuarto y todo eso en la casa, Ajá. Este, ella no decía nada, ¿no? Y siempre ellos iban al lugar donde estaba más pesado. Claro. Y ellos decían, arriba de su cuarto. Arriba de su cuarto. Sí. Y entonces, ella no decía nada. Entonces, como que coincidía con lo que le pasaba. Ya. Entonces, ellos ya asustados, Ajá. Porque han hecho de todo. Ajá. Este, han remodelado la casa, han empezado a sacar el piso, a cambiar las puertas, a cambiar las habitaciones, ¿no? Ajá. Y, y bueno, como que ha pasado, ha bajado un poco. Pero de todas maneras, este, no sabe qué hacer, ¿no? Porque ellos no tienen preocupadas ni ellos. Y Stephanie, ellos viven en Huamanga. Sí, en Huamanga. Y, bueno, ¿dice? Sí. Bueno, por lo que ella averiguó, que abajo había un cementerio. Siempre, o sea, me parece raro porque siempre pasa eso, ¿no? Que abajo siempre hay las casas de cementerio, pero, bueno, no sabría decir si es eso en realidad. Pero, bueno, dice que nunca antes me había pasado, y le pareció, le parece muy raro porque no creían en eso. Y, bueno, si escuchan pasos o que alguien está, se siente que alguien está ahí, que suena que está ahí. Mira, yo te cuento una cosa, Stephanie, cuando ocurrieron los hechos del 18 de julio del 2010, del ataque paranormal en el RIMAS, el que hicimos el programa de las 8 horas, todo empezó porque en la casa empezaron a remodelarla, ¿no? O sea, era una quinta, una casa, y todo empezó cuando empezaron a remodelarla. Y yo, en varias ocasiones, en varios casos que hemos investigado, que, digamos, casas en las que nunca pasó nada, nunca, ¿ya? Porque hay casas que siempre, desde siempre, ¿no? Ahí pasó a empezar. Hay casas que no, y de repente, noche a la mañana, y siempre está relacionado, o con la venida de alguien, que, alguien nuevo en la casa, o con la traída, de algún objeto nuevo a la casa, o con la remodelación, o que levantan el piso, o algo, ¿no? Entonces, podría ser un primer indicio esto, ¿no? No sé. Claro, o sea, ellos hicieron la remodelación, a causa de todo esto que pasaba. Ah, fue a posterior. Sí. Ya. Para que parara, o sea, para ver que había bajos, de repente había algo, no sé. ¿Encontraron algo? No, no encontraron nada. Como que ya paró, pero algunos, por ejemplo, le han recomendado, que si es una niña, como que reconozcan la presencia, ¿no? Y que de repente le dejan juguetes, o algo así, para que no nos moleste. Pero no sé qué tanto pueda hacer para parar eso, porque, bueno, por lo que me han contado también, los niñitos son pequeños, no han sido bautizados. Ya. Entonces, yo por ahí le recomiendo que recorra el agua de socorro, o algo así. Claro, que se bautice. Porque de todas maneras están vulnerables, ¿no? Sí. Son pequeñitos, y todo eso. Entonces, me parece una historia muy rara, porque, bueno, una nota muy rara, porque se parece como que la película de actividad fuera normal, hasta recomiendo que le de repente pongan cámaras, para ver qué es lo que realmente pasa, sí. No sería mala idea que se pongan cámaras, ¿ah? Sí. Pero a veces, los padres tienen miedo de que pongan cámaras, y después descubrir algo que los asuste, que los afecte, y los aterrorice más. Otra cosita, doctor, yo una vez también me volví a llamar para contar la anécdota mío, que me pasó un chiclayo, y le envié unas fotos, que yo había tomado en el automovimiento, no sé si recuerda, que le dije que había visto como una sombra negra, y le envié, y usted me respondió y me dijo que había analizado las fotos, y que todo estaba en negro, y que no veía nada. Sí, es cierto. Y efectivamente, yo lo descargué, y estaba en negro, y yo me asusté, porque las fotos que yo había enviado con ese código, no eran negras, tenían este, tenían partes que era del paisaje, y partes, lo que yo vi que era como una sombra. Ajá. Entonces, lo que yo se me reenvió, estaba totalmente negro, y me asusté, y ya por eso yo no volví a enviar nada. No, Estefania, hagamos la prueba, reenvíamelas de nuevo. Sí, sí, lo voy a reenviar, porque ya no quise ni ver la foto, porque me asusté de verdad. Pero percátate de que no me envié por equivocación, otra foto, ¿no? Envíame, y a ovniperu333.com, y vamos a ver, pues, si se pone negra otra vez, ya ahí, temblemos juntos. Gracias, Estefania. Un abrazo. Y justo hablando de los niños psíquicos, ¿no? Pues los niños, los niños, ojos de ver, en fin. Una llamada, a lo buenas noches. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Nueve en Tepico? Sí, mira, acabo de escuchar a una persona que enfocaba a su cámara, ¿no? Y que no, y cuando la veían, en su pantalla filmaba y después cuando él rebobinaba, o sea, reproducía, no la veía, ¿no es cierto? Sí. Mismo pasó con un señor, ¿te acuerdas? Que justo te llamó, que estaba subiendo, algo así, con dos hijos, un varón y una mujercita. Sí. Que veía algo redondo, que lo enfocaba, y cuando quería tomarle, no lo veía. No, o sea, en la pantalla, por decirte. Sí, pero a mí, sí, ahora, justo hablando de eso, Vico, aprovecho, ya, gracias por avisarme, recordar, que quiero comunicarme con ese señor y con sus dos hijos, que me llamaron el domingo pasado, en plena subida, Marcahuasi, por favor, escríbeme a ovniperu333.com, porque no logramos tomar su teléfono, y queremos comunicarnos con ellos, ¿no? Bueno, bueno, para que salga, nosotros usamos cámaras de alta fidelidad, de precisión, ¿no? Minota de 7500, Minota de 12000, la XT, el Nikon son 3220, bueno, son cámaras de potencia, con lente de 45 centímetros de largo, ¿no? De 4 pulgadas de salida, ¿no? Sí. Con zoom, LCD, todo lo que quieras. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se enfoquen, eso es para todos, ¿no? ¿Un tip? Para lo que sea, para la cámara que sea. Ok. Cuando enfoquen, sale en la pantalla, siempre va a salir el recuadrito en el centro, ¿no? Lo que está enfocando, ¿no? Ajá. Eso, agarren y lo pongan para, hacia la derecha, o sea, que lo que están captando, o sea, digamos, el objeto, sea el ovni, sea hasta paranormal, porque tiene relación entre los dos. Claro. Nosotros estamos completamente seguros, ¿no? Tiene un puente eso. Entonces, a lo que voy es que, cuando enfoquen, ¿no? Ven hacia la derecha, y que la figura salga entre el recuadro, la parte del costado, y el recuadro del centro, al centro de ahí, para la izquierda, cuando la tomen, es como la filmación que yo te he mandado, la mayoría sale para el lado del centro, para el lado del derecho, ya de arriba y para abajo. Ok, ok, ok. O sea, que muevan hacia la derecha, un poquito, o sea, que, un torcio. Muy bien. Ya te lo entendimos, mi querido Vico, gracias por tu consejo, y gracias por llamarnos. Vamos a hacer la pausa, Charlie, las noticias, adelante con las noticias. Que a otra dimensión. Hola, soy Antonio Michoy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a 3D Radio Capital, tu opinión importa, sí pues, ya, el 13 de octubre, en el año 2008, se fundó Radio Capital, ¿no? Y bueno, ahí estamos, seguimos en el aire, nosotros ya vamos por los programas, 493 programas, a finales de agosto, cumpliremos 500 programas en el aire, y vamos a ver qué hacemos, pues, muchachos, chicos que me están escuchando, viajeros dimensionales, habrá que organizar algo, ¿no es cierto? 500 programas no son poca cosa, ¿no? Vamos a ir con producción, con Freddy Cárdenas, a ver qué cosas organizamos, pero además, nos sumamos, pues, al 13 de octubre, que cumplimos, pues, cinco años en el aire, ¿no? Yo recuerdo con mucha claridad, el primer programa, programa 1, de Viaje a Otra Dimensión, como si fuera ayer, han pasado, 493 programas, ¿cuántas cosas han sucedido, en todo este tiempo, ¿no? Las investigaciones paranormales, las vigilias OVNI, la comunicación con Josué, de México, el programa de las 8 horas, el programa de las 6 horas, el avistamiento OVNI, el programa que transmitimos en Chulucana, cuando en pleno programa, aparecieron OVNIs encima de nosotros, o el programa en Chancay, cuando en pleno programa, transmitimos un avistamiento OVNI, en Chancay, si ustedes recordarán claramente, ¿no? O cuando aquella ocasión que estaba aquí, en la cabina, hablando sobre seres más ancestrales del Perú, y toda la cabina retumbó, ¿no? O la vez cuando se filtró una psicofonía, este, en la cabina, pues, tantas, tantas cosas interesantes, y sobre todo, yo creo que lo más bonito, lo más importante, es el haber tenido el contacto con ustedes, queridos amigos, con sus hogares, con las familias, con los niños, con los ancianos, ¿no? Este, con los nuevos amigos, los viajeros dimensionales, los dos detractores, ¿no? Los detractores, los que hacían, los que hacían los memes, ¿no? Los que fabricaron las páginas, era un vacilón, y tantas, y las, 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 las conferencias, los encuentros que hacíamos en la Alameda Chabuca Granda, ¿no es cierto? Hay tanto que hablar, pero bueno, eso es tener su oportunidad, ¿no? Somos de los fundadores de Radio Capital, ¿no? Y, eh, y con otros también, este, conductores, ¿no es cierto? Destacados, como ustedes, para mí, yo siempre le he dicho, trabajar en Radio Capital, para mí es un orgullo, y es un placer, un placer inmenso, yo espero con ansia que llegue el sábado a las 8 de la noche para reencontrarme con ustedes, y me despido con tristeza el domingo a las 11, cuando ya tengo que despedirme hasta la otra, el fin de semana, y bueno, pues, pero aquí estamos, aquí seguimos, y simplemente ya falta poco, pues, para los 5 años de Radio Capital, escuchando tu opinión y tus historias, importan, eh, vamos a escuchar una llamada, aló, buenas noches, hola, hola, ¿están ahí? ¿aló? hola, ¿qué tal? Con quito, con gusto. Aló, buenas noches, Carlos. Hola, Carlos de la Victoria, ¿cómo estás? Sí, gracias, bien. Cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, respecto del tema, este, todavía, este, se habla mucho de los problemas de, bueno, de todo, ¿no? variado en el tema, ya, más adelante, entregarse, con lo que conforma el programa, de los enigmas históricos del Perú, ¿no? de los espíritus, ¿no? no nos hacen ningún tipo de daño, no nos hacen ningún tipo de daño, como los que hacen daño son los chocarreros, los fastidiosos que le llaman, o los diabólicos, ¿no? El día lo puede estar en vida, en carne y hueso, o puede también estar en espíritu, eso no hay ninguna diferencia, como ya una vez yo dije, hablé, que el demonio, que tanto se dice, no tiene cola ni cacho, es la misma persona que vivió en vida, cuando muere, se trastornan y viven de esa manera, no aceptan su muerte, y se ponen peores, entonces no abandonan la casa, te quieren botar de ahí, cuando esa casa ya fue, hace 500 años de él, ¿no? y ya no es de él, entonces se, se apegan a las cosas materiales, eso es todo, y cuando uno ve ese caso, es peor, no hay que hacerle caso. ¿En tu caso, tú has tenido una experiencia particular sobre eso? Bueno, ya en Pueblo Libre, me acuerdo cuando vivía en Pueblo Libre, se decía que en esa casa, me apenaban, pero a mí nunca, nunca me molestó, la verdad, yo tenía en ese tiempo, 15 y 6 años, era un niño, tal vez sería por eso, cuando mi hermana llegaba, decía, él se dio pasos, se sentía el otro, yo no sentía nunca nada, y si sentía algo, decía, bueno, pues, si me están acompañando, que me acompañen, pero no me molesten, decía yo. Ahora es interesante, ¿no? porque, digamos, tú nunca has sentido ni visto nada, pero sin embargo, estás interesado en estos temas, ¿no? Me interesa porque estoy seguro que existen, estoy, no solamente seguro, sino, este, sé que convivo con ellos, coexistimos con esa realidad, que la gente, muy escéptica, yo diría hasta un poco, reacia, a no entender que eso existe, y que estamos dentro de un mundo que, no hay, no hay misterio en alguno, sino que no lo vemos fácilmente, entonces, el Chuyacháqui, el Cuyarrón, existen, porque yo soy de Amazonas, entonces, yo, se hablaba mucho de eso, yo me he bañado en el río varias veces, la sirena, yo me acuerdo una vez, que mi primo vino corriendo, diciendo que había visto una sirena, en el río Sonches, en Amazonas, entonces, yo dije, mira, anda mentiroso, entonces, lo habrá visto, y él me dijo, sí, yo la vi, que se metió al agua, la vi, la vi, pero no se lo llevó, no pasó eso, y bueno, mi primo, tanto yo, pues, somos de características muy extranjeras, ¿acaso se enamoró de él y se lo llevó? Son casos que a veces, desaparecen porque se ahogan, digo yo, pero no creo que la sirena conviva con nosotros, o nos quiera llevar. Pero fíjate, mira, mira cómo es el enfoque, muchas personas han visto, vamos a hablar de un tema concreto, sirena, por eso, ¿no? Sirena, la cultura popular habla de sirena, como por ejemplo, la creación de Walt Disney, la sirenita, o los cuentos infantiles, que hablaban de sirena, o los mitos y leyendas de la Grecia antigua, la sirena, ¿no? Pero bueno, contra eso, hay miles y miles de personas que han sido testigos de estos seres, yo he estado, como una vez lo conté en el Alto Mayo, y es que yo he vivido con gente de credibilidad, yo he mirado a los ojos, y yo he visto esto, así, de la mitad para arriba, un ser humano, y de la mitad para abajo, un pez, claro, yo sé que es ilógico, es absurdo, es ridículo, pero yo lo he visto. Pero ¿qué pasa? Fíjate, sale un especial en el, en el Animal Planet, acerca de un documental de sirenas, en el que dentro del documental, se habla de un estudio científico, muy serio, acerca de la posibilidad que existan sirenas, y acompañan el documental con videos, tomados en diferentes partes del mundo, en lo que se ve sirenas, ¿no? Entonces la gente empieza a discutirse en internet, en las redes sociales, increíble, la prueba es irrefutable, otros dicen no, otros dicen sí, pero si están las pruebas, se ve clarito, por lo menos un mes, mes y medio, dos meses, y de repente sale una noticia, como diciendo, Jojolete, miren, atención, todo era mentira, era, era simplemente un falso documental, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ah, ya, oh, ya sabía yo, lo sospechaba, entonces, ¿qué causa eso? Incredulidad en la gente, ¿te das cuenta? Yo a veces pienso, que, cuando se acercan a ciertas verdades, ¿no? Que de una manera, comprometen el concepto de realidad que tenemos, como se dice, peligroso para ciertos sectores de poder, sacan este tipo de trabajo, de documentales, en lo que, pum, hacen como si fuera verdad, luego lo desmienten, hacen un zancochado, y eso se llama desinformación, y al final la gente no cree en nada, ¿no? Y ese es, yo pienso, adrede, yo, yo me pregunto mi opinión, yo pienso que eso es adrede, ¿no? Eso se llama técnicas de, técnicas de desinformación, para cuando alguien se acerca mucho a la verdad, pum, sacan eso, y al final toda la gente confundida, ¿no? En fin, es mi opinión, la lanzo, tal cual, puede ser cuestionable, me puede equivocar, pero en fin, la dije. Gracias, mi querido amigo, Carlos, un fuerte abrazo. Queridos amigos, tenemos una llamada, me parece, otra llamada, hola, buenas noches. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Con gusto. a gusto. Hola, Franco, la Molina, doctor, usted le conversó sobre lo que había visto en Marcahuasi, pero usted no le tomó mucha importancia. ¿Usted le tomó qué? Que le conté que estaba, había firmado el OVNI arriba el 28 de julio. No, yo, yo, yo sí, este, lo he escuchado, que es una importancia, te hemos dado cuatro minutos al aire, ¿cómo que no te tomó importancia? Sí, 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 No tenía mucho, doctor, ¿qué pasa? Sí. Si me cedió, discúlpelo. No, no, no te preocupes, no te preocupes, Carlos, perdón, este, Franco, no te preocupes, querido amigo, no, no, estamos para escuchar todas, todas sus informaciones, todas son válidas y todas, escuchamos porque tú no le importas. no, claro, claro que sí. Ahora lo que yo estoy en un proceso es que tengo que analizar la filmación de Ciudad Unid, porque realmente viendo las frentes más o menos medía como 40 metros, pero como, ¿te acuerdas que llamó un señor, la especie que yo, que dijo que cuando uno le enfoca, a veces el centro, No lo agarra bien. No lo agarra bien. Pero ahora a mí, lo que realmente me ha causado más sorpresa es ir de laguna, porque hay una laguna. Es raro, pero tú has dicho yo una palabra clave, mi querido amigo, analizar. Analiza tu materia y nada, este, yo creo que eso está bien, o sea, porque a veces incluso nuestros, nuestros sentidos nos pueden engañar. Analizar, evaluar, eso es importante. Doctor, les cuento un alcance. Rapidito, porque tenemos que hacer el corte, mi querido Franco. ¿Lo puede esperar? No, 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 dilo una vez, rapidito. Ya, le cuento. Mire, antes de ir a Martahuasi, como también yo tuve un sueño con los especies terrestres. Ya. Que solamente, ellos solamente son cabezas, nada más, o sea, no son como sepienzo, ni tipo, este, personas que, ojos grandes, este, como si fueran, este, cabezas, este, este, como si son, como que son, este, plateados, que son marrones, que son de, no. Ya. Entonces, yo en ese sueño, ellos bajaban del cielo, y solamente eran cabezas, y solamente tenían piernas, pero no, solamente como si fueran hablando. Uh-huh. Entonces, me estaban persiguiendo, yo con mi esposa, nos estuvimos corriendo, nos escondimos, entonces, como yo siempre utilizo el cuarto, o sea, ¿te acuerdas que derralé un cuarto y me marcaba eso? Claro. Le puse el cuarto, y entonces, este, para complementar, de repente, ellos como se comunican por telepatía, o, entonces, agarren, y miren, ustedes son como, son como unos insectos. Ok. Que solamente son cositas que se mueven en la tierra, mi hijo, y que realmente no tenemos necesidad de comunicar con ustedes. Sí, sí, bueno, en realidad, el tema de los extraterrestres se ha metido mucho en la cultura popular y por eso se refleja mucho en nuestros sueños, ¿no? Gracias, gracias, mi querido Franco. 9 y 6 de la noche en todo el Perú, y justamente, hemos hablado de Marcahuasi, estamos acá, pues, con un testigo, una persona que ha venido aquí a cabina, que nos va a comentar acerca de la última vigilia que se hizo Marcahuasi, pero eso después de la pausa. Ya regresamos. Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, bueno, en primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que nos han enviado estas palabras con respecto a nuestra participación en el último, en los últimos dos capítulos de la serie Contacto Extraterrestre que se está transmitido a través de History Channel, ¿no? Este, nosotros, como le digo, mis investigaciones salieron al aire en el capítulo 8 y el capítulo 7 y el capítulo 8 que se transmitieron los días viernes y sábado a través de History Channel, ¿no? Y bueno, queremos agradecer profundamente a todos, pues, los viajeros dimensionales, a todos los oyentes que nos mandaron estas palabras de felicitación felicitación y simplemente decirles de que estos dos capítulos de la serie se van a volver a ser transmitidos pero pueden apuntar y tengo acá la programación el próximo viernes 16 de agosto a las 9 de la noche el capítulo sobre el incidente Chulucanas, ¿no? que es la investigación que realizamos para la Fuerza Aérea el próximo viernes 16 de agosto a las 9 al día siguiente el sábado 17 de agosto a las 12 de la noche luego a la 1 de la tarde del sábado 17 a las 8 de la noche a las 11 de la noche todo el sábado 17 y el domingo 18 de agosto a las 2 de la tarde y en el capítulo del cual analizamos el caso de Juan Lozano y las Guaringas eso va a ser transmitido el sábado perdón, el sábado 17 de agosto a las 7 de la noche y el domingo 18 de agosto a las 6 de la mañana ¿ya? pero bueno al final pueden entrar ustedes en la página de History Channel History Latinoamérica y ahí aparece toda la programación de contacto extraterrestre ¿no? así que ha sido para nosotros pues un placer haber participado ahí como coordinador de producción para History Channel y bueno que nuestras investigaciones se sean transmitidas a nivel latinoamericano a través de History Channel bueno queridos amigos por otro lado el sábado pasado hicimos una una denominada vigilia ovni nacional a través de lo cual desde cabina nos comunicamos con diferentes campamentos que estudiaron vigilias ovni en lugares como Chalhuanca en Apurima Acarí en Arequipa justo con la con la gente de Huánuco no nos comunicamos hasta el momento no nos hemos podido comunicar no nos hemos llamado nos vemos porque no nos logramos comunicarnos justamente con el campamento del doctor Juan Manuel Llanos ¿no? que justamente quiero aprovechar para felicitarlo porque el día de hoy cumple cuatro años en el aire su programa que se transmite en la televisión huanuqueña ovnis tv ¿no? una felicitación pues para el equipo de el doctor Juan Manuel Llanos y a todo su equipo de ovnis tv que está en un trabajo muy interesante difusión e investigación del fenómeno ovni en el departamento de Huánuco y que además tenemos el gusto de que pertenezca Juan Manuel al grupo de investigadores de la asociación peruana de ufología APU en todo caso APU Huánuco Juan Manuel un fuerte abrazo para ti y si adelante en la brega tenemos que seguir avanzando en las investigaciones bueno volviendo al tema y uno de los campamentos que también se realizó y que nosotros no pudimos hacerlo viajar digo yo pero si hubo muchos campamentos que se dirigieron a la enigmática zona de Marcahuasi y justamente está aquí con nosotros pues este un personaje que sí nos acompaña en los campamentos Antonio Marcahuasi que estuvo en el campamento hola Antonio ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches doctor Antonio muy buenas noches a toda la familia dimensional a todos los oyentes de la radio de la radio capital bueno pues nuevamente aquí invitado por el doctor Andrés Choy y bueno hablaré respecto al viaje que se hizo el 27 28 29 en Marcahuasi cuéntame Antonio este en la zona del anfiteatro que nosotros siempre vamos hubo gente hubo poca gente hubo más gente hubo menos gente ¿cómo estuvo de visitar la zona? bueno en este caso hubo digamos un 70% de gente acampando y todo lo demás no es como el año 2010 que hubo se llenó y había cuando fuimos allá la convocatoria así es y faltaba lugares de hecho para para acampar si la gente acampaba en la punta del cerro porque ya no había en la misma anfiteatro donde acampar así es así es pero si la gente de hecho muy animada para subir para llegar pues a la meta como todos nos proponemos a la hora de caminar así es pero acá viene lo importante hubo en esta oportunidad fiestas patrias 28 27 de la noche 28 de la noche bueno 29 hubo avistamientos o no hubo nada bueno las personas que me conocen que han estado conmigo ahí justamente bueno quiero decir sobre el grupo 3 universos que estaba ahí con unos amigos que fueron testigos pues en la cual tomamos el camino corto y nos agarró a las 7 de la noche en pleno camino llegando 20 minutos antes del rostro de la humanidad 7 de la noche los agarró bueno en ese aspecto en ese sentido si de hecho yo llevo un poquito de peso extra y un poco el camino se hizo un poco difícil y no llegamos al tiempo indicado que teníamos que estar en el anfiteatro claro y bueno pues ellos de hecho que me están escuchando son el amigo Figueroa el amigo este Olivares y también son testigos de lo que voy a hablar en estos momentos respecto pues al avistamiento del contacto del primer tipo lo que son las famosas luces que se mueven ah las vieron claro de hecho no solamente era uno ni dos eran varias cuéntanos ¿cómo fue eso? ¿qué día fue? el día 27 era 27 27 ¿a qué hora más o menos? eso era 7 y 7 y 20 por ahí ¿y a qué pasó Antonio? bueno nos nos tomó de sorpresa pues ya llegando la noche y todo lo demás pero en sí era un sitio privilegiado para poder ver este el cosmos del universo completamente ¿era en el otro de la humanidad? ¿en la zona de la humanidad? 20 minutos antes en la subida ese es el camino corto ¿no? el camino corto y pues de hecho que nos sentimos privilegiados en ese momento de ser los únicos en sí en ese momento porque otras personas de hecho habían agarrado el camino largo por seguridad por seguridad claro yo quien habla conozco bien el camino de día y de noche y bueno pues no hay ningún problema ¿no? ¿y qué pasó? y una de las cosas pues divisamos varios puntos como en forma de estrella que se comienzan a mover y hacen la clásica momento errático que eso viene a ser algo muy diferente a lo que son los famosos satélites ¿no? que pasan horizontalmente eran como estrellas como puntos de luz que se movían erráticamente erráticamente así es y de arriba abajo izquierda a derecha así es así es ¿y eso lo viste tú con otra persona? justamente con el amigo con los amigos que estaba ¿quiénes eran ellos? el amigo este Nick Figueroa y el amigo este Olivares hay un amigo más no me acuerdo de hecho su nombre y espero por favor que dé una llamada para comprobar esto ya estoy hablando los cuatro estaban ahí y vieron este así es así es era una en ese momento pues era una una locura en sí estar en un momento privilegiado oscuro así a oscuras ¿no? ya de hecho y ver estos puntos y estrellas que se movían claro como punto que no eran estrellas por último claro de hecho es una manera de interpretarlo porque se ve de esa manera como estrellas claro y muy diferente de hecho a lo que son este de hecho los satélites que pasan este claro en línea recta un movimiento constante así es pero siempre observando siempre observando los movimientos y todo lo demás y de hecho nos quedamos impresionados a la hora de ver estos puntos porque se movían de izquierda derecha y todo lo demás ¿no? ya ahora ahora me llegó una fotografía también de tomada de día en que justamente cerca al rostro de la humanidad se ve una especie de una villa una esfera ¿no? así es doctor bueno referente a esa foto justamente me gustaría hacer una comunicación con ellos de la familia Nixon Nixon Villalobos Nixon Villalobos tengo su número aquí para ver si hacemos una llamada para que ellos puedan darnos justamente la referencia y todo lo demás sí porque se ve una foto muy interesante a menos que sea una falla fotográfica no creo que haya una alteración pero se ve el rostro de la humanidad de Marcabasi queridos amigos y acostado se ve una una esfera una esfera una de las cosas de esta esfera es que en la parte de abajo hay una sombra sí porque es como que le da proporción claro una sombra en la parte de abajo y la parte de arriba se ve como algo semi metálico que la luz del sol pues le da ese brío algo muy no muy casual digamos como otras fotos así como digamos el video de nuestro amigo Juan Manuel Juan Manuel Manzanero también estuvo él es de proyecto 33 ayer estuvo con nosotros Juan Manuel un saludo para ti Juan Manuel Manzanero y él también grabó algo muy interesante justamente él justamente lo ubiqué pues en el FEI y le di pues esta foto con el permiso del amigo Nixon Villalobos y entonces lo analizó y todo lo demás y le dio pues su veredicto de 89% ahora haciendo un paréntesis querido Marcahuasi ayer estuvo Juan Manuel Manzanero y me trajo este análisis que ha hecho de esta fotografía topada por el señor Nixon Villalobos en Marcahuasi está muy interesante pero además tengo que decirles una noticia adicional queridos amigos ustedes recuerdan que nosotros hicimos al día siguiente lo que hicimos el programa el domingo pasado domingo 28 de julio hicimos una se nos ocurrió hacer una investición paranormal no en un cementerio no en una casa embrujada sino nada más y nada menos que en el balcón de la independencia de Guaura donde se dio el primer grito libertario por parte de San Martín el generalísimo Don José San Martín bueno nosotros se nos ocurrió hacer una investición paranormal ahí y hasta yo sé la primera vez que se hace algo así y claro si fuera un programa de Canal 7 no se podría hacer es algo oficial lógicamente o algo del Ministerio de Cultura tampoco pero somos viajes a otra dimensión vamos más allá de bueno en fin y el día de ayer Juan Manuel Mazanero estaba analizando algunas grabaciones que hemos hecho hemos puesto grabadoras en lugares donde están muy pesados muy cerca donde supuestamente Don José San Martín declaró la independencia y déjame decirle que los amigos que hemos escuchado ayer él ha logrado detectar cosas muy muy extrañas y nosotros pasamos algo de eso en el programa pasado pero no esto ya hay palabras que se están formando pero esto todavía estamos trabajándolo estamos tratando de obtener más información porque esto tiene su tiempo en fin cierro paréntesis porque pronto esto lo vamos a mostrar a ustedes en los próximos programas pero bueno aparte de eso bueno aparte de eso bastante de tener este avistamiento estas fotografías bueno también lo de la lamentaria noticia de que falleció pues el guía de Marcahuaz y Don Severiano pues ¿no? así es este doctor de Andorichó y justamente yo también lo buscaba en ese momento ya que su señora vende en la en la fiteatro justo en esas fechas y bueno pues me dio con la sorpresa fue la de la noticia que que nuestro amigo Severiano había partido ¿no? y una de las cosas pues sabemos recuerdo de 2010 también cuando nos acompañó y nos hizo el guía y él fue testigo del avistamiento de Omni que tomamos en 2010 claro y así justamente bueno este un saludo pues a la señora Yolanda Victoria que es su hija y tuve la oportunidad de hablar con ella y bueno pues tiene muchas historias relacionadas con su padre referente a lo que le ha contado ella y lo que ella también ha pasado ¿no? referente a los misterios que hay en Marcahuaz muy bien vamos a hacer la pausa en estos momentos y cuando regresemos hay una historia que hicimos un programa al cual titulamos los hombres pájaros de Marcahuaz yo sé que mucha gente que escucha el programa dirá ¿qué está hablando Anthony? está hablando de un capítulo de Flash Gordon en donde habían estos hombres pájaros me acuerdo bueno los chicos de verdad no saben quién fue en Flash Gordon es una serie de la década de los 40 creo no sé en plan pinero donde se dio unos hombres pájaros bueno se ha encontrado un nuevo testigo de estos hombres pájaros de Marcahuaz y después de la pausa vamos a conversar con Andrés Marcahuaz acerca de que nos comente acerca de esto son las 9 y 30 de la noche en todo el Perú y ya también en los precios de secuencias estaremos ya con el tema de esta noche enigmas históricos del pasado peruano y hasta aquí el especialista con el cual conversaremos en breves minutos Hola soy Antonio y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa queremos saludar pues a toda la gente que nos escucha que nos escribe a través del twitter arroba capital 967 el facebook capital 967 a la gente brava y ardiente de los viajeros dimensionales que nos siguen a través de la cuenta en el facebook Perú Misterio Perú Misterio todos juntos entren a la cuenta y la que tiene más de 23 mil seguidores no a las otras cuentas porque son bambas son clones a la que dice Perú Misterio todos juntos más de 23 mil seguidores son y así saludamos a los que nos están escribiendo Juan Tenfe hemos puesto una foto para el tema de esta noche esa foto mi querido Juan Tenfe que pregunta ¿dónde es? es de la puerta de Hayunmar que es uno de los grandes enigmas en el altiplano saludamos también a Tony Paredes Luis Lusich a Natalia Ayala Jorge Mestanza Ernesto Juseni Carla Gilardi Marco Cruz Riz RZ Jonathan Haag Limber Canevaro Roy Salazar Paul Subieta Luis Contreras José Exilme Miguel Ángel Guamaní Luis Andrés Operalta Soledad Leujac Marcelande Novi Nova Percy Fernando Cóndor Richard David Cóndor Paulo Coral Juan José bueno ya les dije Tiki Bondi hola Tiki ¿cómo estás? Dijo Tapé Marcos Quispe bueno y a también a todos los que también nos están siguiendo a Patricia Carrera claro que sí y a todos los que están siguiendo a través de la cuenta y también del Facebook Perú Misterio y también a través de Capital.pe porque sabemos de lugares que nos siguen y nos pueden ver entran a Capital.pe y de esa manera nos pueden escuchar y nos pueden ver así que todos los que estamos aquí en cabina pasamos nuestro bracito y saludamos a todos ellos que nos están viendo así están más allá de Lima más allá del Perú o quién sabe más allá de las estrellas yo quisiera estamos acá con Antonio Marcahuasi pues una de las personas que siempre nos acompaña en los campamentos y que estuvo en un campamento de Marcahuasi tú me comentaste una historia que me parece muy interesante de que encontraste encontraste a la hija del guía de Marcahuasi don Severiano y que ella te contó acerca sin que tú le digas nada esta historia de ella acerca de estos hombres pájaros de Marcahuasi cuéntanos cómo fue esto bueno este justamente hablando con la señora señora Yolanda bueno me hizo este unos comentarios en la cual ella de hecho me dio permiso para comentar también esto aquí en la radio así es respecto a que ella a una edad determinada espero no equivocarme de los 12 años o 13 años ella pudo divisar a este ser que se comentó hace mucho tiempo ¿no? aquí en la radio respecto a este ser este alado con piernas humanas alas y de hecho con un color este grisáceo un poco oscura ¿no? y que para ella esto era de pequeña pues no tenía logró divisarlo claro tenía toda la inocencia de que posiblemente era un ángel por la edad que tenía no sentía esa curiosidad de saber que era así ¿y en qué circunstancia lo vio? ¿en qué circunstancia te contó? ¿en qué circunstancia lo vio? lo vio en una casa en una parte alta en el techo de una casa y de hecho muy cerca realmente muy cerca ella me lo contó me definió las cosas respecto a a este ser ¿no? cómo era la dimensión y todo lo demás y justamente para ella en este caso ya siendo una persona adulta de hecho ahora le parece algo monstruoso cosas así de lo que para pequeña era algo un ser alado simplemente claro y fue una parte de su imaginación ahora nosotros también bueno tuvimos un caso en base al testimonio de cuatro personas que cuando eran jóvenes el señor José María Hernando que cuando era joven tuvo una en la década de los 70 eran fanáticos del tema ovni fueron a Marcahuasi y tuvieron este encuentro con este extraño ser extrañísimo ser además ¿no? pero a lo largo de estos tiempos después que hicimos el programa hicimos una carta también de otra persona que había sido testigo de algo así parecido y ahora viene lo tuyo ¿no? entonces se suman testimonios con respecto a casos que son que rayan con lo inverosímil con el absurdo ¿no? pero ahí están ahí están recordemos el libro de los condenados ¿no? de Charles Ford ¿no? un hombre que empezó a recopilar en el siglo XIX principio del siglo final del siglo final del XIX principio del siglo XX este tipo de historias ¿no? y que desafiaban pues el concepto de realidad el conocimiento de la ciencia y los recopiló en un libro que se ha hecho famoso que es el libro de los condenados así como eso estos hechos absolutamente inverosímiles pueden de alguna manera repetirse recordemos nosotros hicimos un programa hace hace un año un año y medio acerca de un extraño ser que merodeaba por la zona de Puente Piedra que la descripción era francamente inverosímil era una especie de un monje chiquito del tamaño de un niño de dos años volando encima de una plataforma que pasaba por los árboles en la zona de tres regiones kilómetro 33 de la Peronicana Norte y que fue visto por muchísima gente luego de la investigación que realizamos o aparecieron personas que lo habían visto en la primera de PRO lo habían visto en COVID y hace muy poco tuve una conversación privada con un empresario de San Isidro que me contó digamos una reunión privada que dijo no me gustaría que esto trascienda pero yo le digo y me hizo describir algo que había visto en la zona de Camino Real y hiciera exactamente la misma descripción de lo que habían visto un año antes en Puente Piedra esto es un señor empresario y que me dijo esto no quisiera decir mi nombre pero yo le cuento esto es lo que he visto y estoy francamente asombrado y poco asustado la realidad supera la fantasía pues queridos amigos vamos a recibir una llamada a lo buenas noches hola que tal con gusto con Julio César de Hechos Ríos hola Julio César como estás cuéntanos me agradezco felicitarlo por su programa y a la vez quería saber una opinión suya sobre esta la última película que salió creo que hace poco estaba en cartel de Los Elegidos sobre el que trataba de opciones Los Elegidos ay caray caray ahí me agarraste este no está en cartelera ahorita no ya hace más o menos un mes estuvo en cartelera ya mira fíjate no la vi sinceramente no la vi pero me parece raro que se me haya pasado estuvo con ese nombre bueno Los Elegidos es este el título español ya el título en inglés es este algo de algo en el cielo algo de sky algo así ya dark skies creo que se llama ¿no? algo así como cielos oscuros ajá mira estoy viéndola acá en internet no la verdad que no la he visto estaría para la casa la voy a ver porque los Elegidos sí habría que verla y luego la veo y la comento bueno ok había un programa también así como usted preguntó a hacer sobre películas basadas en hechos reales como el próximo de Rosemary y de Emily Rowson claro aunque hemos hecho algunos de esos programas pero sí lo podemos como no lo podemos reiterar el programa basado en hechos reales bueno el día de ayer ustedes saben estuvieron aquí hicimos un programa que salió muy muy bonito muy divertido con los con las actrices de la película la película peruana cementerio general que está batiendo todos los récords de taquilla el día de ayer hicimos un programa que después hay uno de los programas que más me ha gustado el programa que hicimos el día de ayer y bueno en el caso de esa película peruana supuestamente estaba de acuerdo a la información de la misma producción que está basada en un hecho real un hecho de un de una de un juego de whisky que ha hecho en el cementerio de Iquitos y que luego terminó terminó en este en una en un caso de posesión ¿no? ok bueno gracias querido amigo y aprovechando para reiterar pues agradecer a la producción de de cementerio general por haber estado en nuestro programa el día el programa el día de ayer salió muy bonito hablar pues a su director Dorian Fernández y a los que estuvieron ayer ¿no es cierto? a las bellas Airan Galeani Diva Rivera chicas bellas y talentosas además han visto su performance en el film y a Paco Barrales es un intelectual un escritor muy interesante que justamente quiero agradecer el haberme ayer obsequiado su primera novela Resplandor me parece una novela muy interesante Paco lo voy a leer con fruición tu libro me parece muy muy interesante lo que has planteado acerca de el argumento basado un ovni que cae en la amazonía peruana y se encuentra con una tribu que desde hace siglos decía tener contagio extraterrestre y en medio de un contexto político de una dictadura militar en Iquitos o sea muy interesante ¿no? o sea esta mezcla de thriller así que como no Paco lo voy a leer tu libro el resplandor y te agradezco por el obsequio y nada agradecer y bueno invitar a que a que vean la película Cementerio General para que bata y siga batiendo récords porque eso se trata apoyar el cine peruano apoyamos el cine peruano esto va a hacer de que se estimule la industria peruana del cine y porque es importante y valioso que los peruanos lo veamos reflejados en imágenes porque eso es parte de la identidad cultural es muy importante en tanto y en cuanto nos veamos reflejados en imágenes extranjeras no soy chauvinista ni nadie del tipo ¿no? pero si creo que es muy importante que existe el cine peruano es muy importante ustedes no saben cuán importante es en la transmisión de mensajes de valores de identidad cultural y nacional por eso que aquí en Viajes de Transmisión siempre podemos incentivar el cine nacional y que mejor el cine basado en estos temas en el tema de misterio así que vayan vayan a ver cementerio general una llamada a lo buenas noches hola 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 que tal con quinto mal gusto que tal doctor ¿cómo está usted? la Piero Piero ¿cómo estás? cuéntanos muy bien gracias mire hace un momento le escuché comentar sobre la historia de Esculpino y se está recipiendo ajá sí y yo tuve la oportunidad una vez de conversar con el doctor Walter Alba sobre ese tema ya la historia a usted le ha llegado son dos historias que se han juntado en una sola ajá porque él me comentaba de que cuando él estaba ya en Chiclayo trabajando antes de descubrir la luz y en el crecimiento arqueológico él colaboraba siempre con la policía ya incluso en una oportunidad y ahí viene la parte de la historia que usted sabe ajá en el me parece que es este Casa Grande ya había habido una circunstancia bien peculiar porque es una hacienda que se ha se ha dividido entre los trabajadores tengo entendido en una de las casas se apareció una presencia cuando una familia estaba cenando ya de un señor con un sombrero así antiguo tenía precisamente indígena antigua y les advirtió que se tenían que ir a esa casa porque esa casa era suya ya entonces pero se apareció así en la sala ¿no? en el comedor delante de ellos y no sabían cómo había entrado y así como se fue ya dijeron qué raro y qué será este tipo que se aparece a quien nos quiere votar y no le hicieron caso entonces al siguiente día volvió a aparecer de nuevo y yo mire si hasta la próxima semana no se han ido voy a comenzar a matarlos a ustedes resulta que efectivamente matan al hijo mayor de la señora ya muere y este y es ahí cuando lo llaman a Walter Alba este porque la gente decía de que esa casa era de un brujo y que el brujo estaba enterrado ahí la gente local ¿no? de la localidad y hacen el desenterramiento y encuentran el cadáver de una persona muerta y él más o menos trata de colaborar con la policía en la parte forense para tratar de explicarle más o menos qué cantigua puede tener un cuerpo tiene unos 100 años ya del otro lado ahí si viene la parte más interesante de la historia después del señor Recipán Walter Alba le mostró una foto de cuando era niño sobre la pirámide que fue descubriendo luego por él ya pero es una fotografía de él cuando tenía 9, 10 años ok y él me dice de que en realidad siempre se sabía que en esa zona existía algo un accidente ecológico pero lo que no se podía saber en ese momento era qué cosa porque faltaba la plata para poder investigar y una noche la policía lo vuelve a buscar para avisarle de que habían detenido unos huaqueros con la cabeza la máscara que nosotros siempre vemos en la fotografía y él le pregunta de dónde lo sacaron y entonces ahí se dice bueno tenemos que ir ya porque si no van a comenzar a saquearlo y efectivamente cuando llegaron tuvieron que disparar al aire y demás porque la gente estaba encima ya de del crecimiento querían sacar cosas ya sabía una tumba y fue todo un proceso ¿no? de poder claro y había un proceso arqueológico claro exactamente ya pero entonces la versión que yo escuché no era de que se había presentado un guerrero en sueños a una persona sobre la zona de Huacarrajada no, no, no no es lo que yo tengo entendido al menos es bueno que quizás usted pueda hablar de alguna oportunidad una conversación telefónica con él claro, claro que sí claro que sí y le digo y es entre dos sí el otro Walter Alba tiene un sexto sentido y un ojo y un tercer ojo increíble ah, ok yo conversaba con él y tiene varias claro que lo que pasa es que el otro Walter Alba cuida mucho supersticio lógico y lógicamente los arqueólogos cuando tienen estas facultades no lo quieren decir claro no va a resbalar lógico lógico él se juega porque no sé qué problemas tiene la segunda vez como lo que con los clases siempre hay gente que le quiere escuchar el piso sí, bueno estamos en el Perú estamos en el Perú y sí me pasa eso muy interesante lo que me estás contando mi querido amigo y cómo no es un dato interesante que vamos a tratar de profundizarlo gracias amigos son las 9 y 46 de la noche en todo el Perú y vamos a entrar en materia en la primera secuencia y estaremos hablando de los mismos históricos del pasado peruano viaje a otra dimensión hola soy Antonio Hichoy y este es tu programa viaje a otra dimensión a 3D Radio Capital tu opinión importa hojas de coca encontradas en el antiguo Egipto misteriosas cabezas alargadas una inexplicable tecnología en la construcción de ruinas arincaicas acá no se nos ha ocultado la verdadera historia esta noche hemos querido hablar un poco acerca de los mismos históricos del pasado peruano y hemos querido utilizar como un leitmotivo como un detonante una novela que se ha publicado hace poco que me parece muy interesante se llama Holístico misterios ancestrales ha sido escrito por Marco Antonio Segarra es una persona que durante muchos años ha dedicado a la difusión del turismo arqueológico ha sido guía de turismo y ha conversado e investigado sobre estos temas de un punto de vista alternativo y por eso que esa visión alternativa nos interesa auscultar muy buenas noches Marco Antonio ¿cómo estás? hola buenas noches Antonio gracias por la invitación acá estoy leyendo la parte la contraportada y dices frente a razones inexplicables hiciste sucesos inexplicables una multitud inconsciente de realidades ocultas en un país de singular historia espera despertar un misterio que va más allá de su entendimiento Marco Antonio cuéntanos de qué trata Holístico bueno como bien lo mencionaste esto ha tomado unos cuatro años de preparación literaria y ocho de investigación y si tengo que sumar todo el tema anecdótico de cómo me interesé por los misterios de la historia universal porque esto es bajo un tema universal y luego ya casi hincapié sobre el Perú sería casi una vida tengo 30 años y puedo decir que los 25 años me la pasé investigando indagando curioseando pensando qué había más allá de lo que convencionalmente nos muestra tú eres de Lima yo soy de Lima ok y prácticamente el trabajo de turismo ha sido acá en Lima digamos no también he estado en Cusco he estado en Tarma en Chanchamayo en el norte peruano he llegado a Piura Puno digamos que todos estos viajes si bien en la mayoría de casos han sido bajo tema turístico la influencia que he tenido de estar en estos lugares y conocer a estas personas de diferentes rubros diferentes disciplinas académicas me ha servido muy bien y esto lo has plasmado en esta novela ¿qué género podríamos decir? ¿novela? esta es una novela de ficción histórica ok cuéntanos en cuatro líneas de qué se trata holístico ¿cuál historia de holístico? bueno holístico misterios ancestrales como bien dice está basado en la temporal historia de civilizaciones precolombinas es el resumen de las culturas las civilizaciones más importantes que han ocupado este país y que tienen de alguna forma una cobertura o una línea con civilizaciones de otras partes del mundo y lo que yo he propuesto es hacer un repaso de ellas creando personajes de diferentes disciplinas un biólogo un arqueólogo una guía una psicóloga un arqueólogo y por ahí un sacerdote franciscano diferentes puntos de vista diferentes formas de ver lo que es incertidumbre ajá entonces el tema es que se juntan por temas diferentes que luego vuelven afines y hay que interpretar una entidad que yo le llamo espíritu protector y que al final termine resumiendo como verán en la última parte de la novela un espíritu protector así es un momento que trasciende digamos el aspecto digamos de la realidad y entra a otros temas un poco más alternativos pero la teoría que plantea holístico es de que la civilización andina tuvo contacto con otras civilizaciones así es bueno para ti esto que es tan extraordinario que yo pongo como posibilidad alterna es más considerado como una posibilidad más seria y bien es cierto las experiencias que yo he tenido de alguna forma desde mi juventud y te confieso ahora para terminar esto ha sido si cabe la palabra metafísica ha sido metafísico las personas han llegado y yo lo he dicho en el congreso cuando lo presenté esto lo presentaste en el congreso de la república en el congreso de la república no hace mucho y yo dije que detrás del hecho histórico de cualquier país de parte del mundo hay hombres y mujeres que están detrás de ese hecho y como lo digo en mi historia esto tiene que ser publicado para que lleguen a las personas correctas yo me estoy convirtiendo o así me siento como una especie de difusor difusor de difusor de qué de plantear reinterpretar y permitir a las personas que por un interés propio a raíz de esta lectura escrudriñen en la historia que nos han mostrado hasta ahora y ya no estoy solo para terminar esto muchos me plantearon me quitaron muchas vendas muchos velos y se sumaron hoy en día más personas que me dicen que quizás esto sea posible y que quizás hay más cosas que averiguar qué cosas son lo que dice el libro que nos plantea la historia y que tú piensas que no es real a ver mira por ejemplo por ejemplo hace muchos años yo inicié este tema por el famoso Tiaguanaco un documental llegó a mis manos unos libros llegaron a mis manos que en realidad eran copias que habían traído unos extranjeros y estos documentos en versión en combinación con el documental mencionaban que la antigüedad no era exactamente la que proponían la historia Tiaguanaco no pertenecía a un periodo anterior de los incas o tan cercano a este Tiaguanaco tenía 11.000 años de antigüedad en estas tierras 11.000 años 11.000 años ¿lector oficial qué dice? que no tiene más de 2.000 o 3.000 años y exagerando sin embargo los hallazgos astronómicos ya para este tiempo considerado moderno hacen plantear que la fortaleza misma estamos hablando de Calasasaya a Calasasaya a Calasasaya con los cuatro pináculos las ruinas de Calasasaya atención esto es muy importante que tienen estos pináculos que marcan la dirección de esa salida al sol para este tiempo está totalmente desvariado no coincide sin embargo han retrocedido para aquellos espacios estelares los cielos de 11.000 años atrás y coincide perfectamente los solsticios equinoccios los solsticios equinoccios hace 11.000 años exactamente quiere decir que hace 11.000 años la ruina de Calasasaya ya estaban construidas exactamente y cuando la cultura oficial dice que no que no más de 2.000 años por exagerar pero yo lo que digo es la cultura oficial los arqueólogos no toman este dato en cuenta digamos la arqueoastronomía es una ciencia que poco a poco está calando no es muy antigua pero se está sumando a otras disciplinas más y esto bajo el concepto de holístico justamente porque se pretende ver un hecho un tema un problema de diferentes puntos de vista pero a las pruebas me remito dicen los científicos más acérrimos claro y si estas pruebas no son físicas quizás por ahí hay una variante pero no se considerará como oficial hasta que no pase el 100% del círculo académico que diga es y no es esto se pone en libros y esto no claro ahora eso tiene gravísimas consecuencias porque eso replantea reescribir la historia totalmente que la situación humana es mucho más antigua de lo que se cree tú sabes acoto un pequeño paréntesis que quizás le haga un telón a esto es la era de acuario ¿verdad? la era de acuario así es y esta casualmente según los gnósticos empezó y esto te lo digo porque es parte de la novela también empezó cuando el hombre llegó a la luna en el famoso 1969 yo hice un cálculo estimando el periodo en el cual los incas se desarrollaron y el famoso desarrollo de Pachacute cuando toma el poder y se asume que como gran arquitecto hizo grandes megaconstrucciones en el Tahuantinsuyo y empezó el proceso de expansión y oh casualidad empezó cuando conquistan o así se asume el reino Chimú que está al norte y una vez conquistados se menciona que los orfebres fueron llevados al Cusco para hacer las técnicas que conocían y dominaban los incas conquistaban a los Chimú y se traían todas las técnicas absorbían la orfebrería del norte se asume que fue eso pero yo saco mis cálculos y dije que casualidad que extraño hay algo algo que no cuadra o que cuadra de alguna forma para lo que yo consideré que era mi imaginación y sucede que esto pasó alrededor no podemos dar fechas exactas porque hablamos de testimonios de crónicas y las crónicas asumen cierto rol pero no es nada verídico tampoco pero más o menos asumen que ocurrió en el 1469 y para la tradición inca y según lo que nos deja también los escritos como un poma que cada 500 años tiene que haber un sol y los crónicas nativos antes que llegaran los españoles mencionan que ellos pertenecen los incas al quinto sol al quinto sol entonces el siguiente tendría que pasar dentro de 500 años una vinculación un poco similar a lo que se menciona en Mesoamérica ¿no? hasta el casimayas pero no hablamos de un periodo en el cual tan globalizado o con intercambios tan permanentes sin embargo la afirmación de aquellas crónicas de los nativos menciona que cada 500 años esos 500 años si bien empezaron bajo mi cálculo cuando los Chimú fueron extruidos por los incas en 1469 este tendría que terminar y dar un nuevo salto en el nuevo Pachacútec en 1969 el día que el hombre llegó a la luna extrañamente en diferentes lugares fueron encontrados hechos se encontraron una especie de tablillas en el ecuador en una cueva que hablaban de simbología en 1969 en 1969 en adelante según otros cálculos que yo presumo es que en 73 años 73 que duró el preámbulo entre lo que fue la transición de la llegada de los españoles hasta que se estableció el Virreinato en 1542 podría estar pasando desde 1969 sumamos los 73 de la transición entonces según mi presunción sería una nueva época en el cual ya no fuimos lo que somos ni lo que se nos obligó a ver a ser lo que tú me estás tratando de decir con estos cálculos es de que hay una influencia de los astros a eso te refieres sobre la historia exactamente pero eso es astrología esto es astrología en derivación a situaciones que podemos decir que son cotidianas pero que la historia nos demarca que son asertivas nosotros no nos manejamos al parecer por una especie de conciencia común hay todo un movimiento entre el hombre y las estrellas entre el hombre lo que está fuera del planeta es inherente el zodíaco se queda pequeño esto es mucho más mucho más grande lo que pasa que los amigos es para que ustedes yo sé que cuando escuchan este tipo de temas a muchos el coco se les revienta y le saca sus casillas y a uno se desespera etcétera pero vamos a ver digamos muchas veces la gente seria dice la astrología no es real pues no es decir cáncer piscis dicen que no existe que no es real pero mirándolo otro punto de vista se está hallando evidencia muy interesante no vamos a no vamos a comprarnos ni un pleito ni comprarnos ninguna teoría como propia o que le decimos que es real pero se está hallando muchas cosas interesantes que a lo largo de la historia uno empieza a analizar los hechos importantes que se están dando en la evolución histórica en este caso del Perú fíjense los hechos importantes que van señalando a la historia y que eso coincide con determinados no sé movimientos de los astros o determinadas equinoccios solsticios del cielo con una exactitud francamente interesante entonces uno dice bueno o es que los astros o es que en realidad como siempre se habló todo está conectado con todo y siempre hay una influencia en el cosmos o como decía antes el macro cosmos sobre el micro cosmos que influyen y todo está interrelacionado eso más o menos quiere decirnos con esta novela holística por ejemplo o va más allá de eso bueno quizás vaya un poco más acá y eso sea el general ese sea el máximo el tema del macro cosmos pensar que que sí que hay algo que está mucho más atrás está fuera de nuestra percepción común y lo pongo en términos inca a ver el famoso jahuapacha voy a hacer mención de un libro que llegó a mis manos este es el Pachacútec y que fue escrito o plasmado por investigadores que hace o por los años 70 fueron a los Andes del Cusco en torno y que encontraron a sacerdotes estos eran los últimos digamos chamanes que pervivían con la tradición inca entre una de sus dos cualidades que me hicieron confiar mucho más fue que no iban a las iglesias y tampoco querían comer el ajos por considerar que eran cosas que no venía a su condición natural a su religiosidad natural entonces esos investigadores recopilaron toda la información ¿investigadores de dónde? investigadores de la católica de la católica sí, sí, sí el libro te lo paso después pero eso me hizo sentir más seguridad ¿por qué? porque no fueron de alguna forma gente aficionada fueron antropólogos investigadores académicos académicos que dijeron esto hay que probarlo y fueron ¿qué cosa lo que probaban? en corto porque tenemos que entrar en la parte el término es quechua como te mencioné ya hay cuatro mundos ya no hay tres mundos no es el Hanan Pacha el Kai Pacha y el Uku Pacha que es supuesto infierno entre comillas sino está el Jagua Pacha para ellos significa lo que no ves y que está más allá de las estrellas las galaxias ¿o otras dimensiones? o otras dimensiones lo que está afuera lo que ya no puedes percibir con el ojo humano no es el ti no es el ki ya no es la luna ni el sol ni el arco iris es algo que está fuera de tu visión el Jagua Pacha el Jagua Pacha que interesante seguimos con estos temas que la verdad algunos los desequilibrarán yo creo que a los que están preparados simplemente les abre la conciencia piensen 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 pero ahora no piensen que debo Charly las noticias lo que es justo y necesario las noticias escuchando viaje a otra dimensión hola soy Antonio Choy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa enigmas históricos del pasado peruano estamos justamente con Marco Antonio Segarra autor de Holístico Misterios Ancestrales justamente en que trata acerca de estos misterios del Perú Antiguo Marco Antonio me decías de que comentaba acerca de esta historia de que un grupo de antropólogos arqueólogos académicos me decías de la Católica de la Universidad Católica viajaron a donde? a Cusco los Andes del Cusco en torno y encontraron a estos ancianos que son considerados para nosotros como chamanes o amautas o amautas según su cargo y que justamente tenían este conocimiento y esta forma de concebir la vida manteniendo su todo su patrón religioso su patrón espiritual asumiendo de que no pueden ser infieles o no pueden dejar o cambiarlo por otra cosa el sincretismo no iba con ellos entonces había que mantenerlo el sincretismo de que ellos querían mantener ese conocimiento puro sin mezcla sin contaminación de la cultura española por decir por decir así y tú lo has mencionado hace un momento y yo lo repito no es chauvinismo todas las culturas son importantes pero hay que respetar la originalidad no somos quien para decir o tratar de inmiscuir en ideas propias así que yo me sentí muy gustoso de leer este libro y de tener esa información y saber que había personas que aún lo mantienen claro porque siempre por ejemplo este es otro otro tema siempre se comentaba de que la visión andina tenía tres mundos lo puedes describir por favor el hanampacha que es cielo el cielo si el caipacha la tierra y el ukupacha que es entre comillas el infierno y que felizmente muchos ya consideran de que no es el infierno acá no hay infierno claro porque el infierno es una visión más bien española que viene occidental de la iglesia católica que ya con otros estudios y otro tema será un tema de antropología de cómo se dan esas ideas pero lo que se refiere aquí con el ukupacha es la tierra interior y la tierra interior de donde crecen las plantas se asume que son unas pacarinas lugares de origen para el tema andino vamos a decir que es el infierno en el tema de los incas o culturas antes que ellos imposible para ellos es el vientre el vientre de la madre tierra exactamente de la pachamama es el vientre puro donde se fecundan las ideas las cosas la materia y florece al exterior y si en algo coincide el tema andino es con el tema asiático con la tradición asiática asiática porque otra conexión con Asia porque para ellos es el lugar donde las fuerzas opuestas se juntan para crear armonía el yin y el yang y nuestro equivalente sería el supay y el causay supay mal visto por muchos o mal interpretado como demonio supay paguagua hijo del diablo que no es la fuerza negativa la que tiene que estar en toda en toda construcción en toda materia física o idea el lado oscuro que es innecesario claro porque es equivalencia es equivalencia nada más eso los opuestos se juntan para crear armonía entonces el causay y el supay tienen su su metamorfosis el supay es el lado oscuro por decir el negativo el negativo y el causay es el positivo pero es el taoísmo es el taoísmo es el taoísmo de la china claro pero estaba aquí y también lo sabían aquellos asesoros y también lo sabían y también lo sabían ellos así es entonces la idea es tomar ese conocimiento y quizás nos salimos de la ficción la imaginación puede ser un poco perturbadora a veces y bajo los antecedentes de los investigadores propongo que por medio de este libro la gente vaya e investigue sola claro que sea como una especie de digamos que este es el libro erudito que va a decir todas las respuestas sino que sea el libro piedra de toque o sea el libro que incentive a que la gente empiece a preguntarse y a buscar esa fue mi intención y la es porque esta es la primera de una saga de tres novelas y en esta doy el primer paso para que la gente comience a hacer esa búsqueda ahora ¿por qué utilizaste el género novela y no el género de un ensayo que decían bueno yo he descubierto esto y hay esto esto y esto ¿por qué lo hiciste como novela? naturalmente Anthony porque la novela te permite que tus ideas tu imaginación florezca y por ahí que no fuera un poco reaccionario frente al tema académico o gente que simplemente no quiere ver otras posibilidades ¿no? yo recuerdo que por ejemplo cuando se sacó una novela que es paradigmática del tema ovni que es y mucha gente empezó a entrar en el Perú por el tema ovni por yos y te ganímedes luego hay una versión que habla que el autor de este libro Joseph Ibrahim había afirmado de que lo que se decía ahí que era un viaje de un hombre a una luna de Júpiter que es ganímedes a través de un apostillo volador no es que ocurrió sino lo que él hizo es que él quería decir una serie de ideas importantes espirituales y utilizó el género novela ¿no? para decirlas de esa manera fuera más digerible ¿no? entonces un poco me vas a acordar eso pero en fin pero dentro de la novela también pero dices cosas o sea dices hechos concretos o por lo menos hipótesis históricas de alguna manera pues cuestionas la realidad una de ellas es esto de las de la en el que se ha encontrado pues no sé si cloridad de cocaína o hoja de coca en el antiguo de Egipto en el momento de Egipto cocaína sí ¿cómo es esto? y esto ya no es una digamos no es una gran novedad pero mira mira dada la dada la época en la que estamos porque esto fue ya casi casi 20 años pero durante investigaciones realizadas en la Universidad de Luhm Alemania fueron a Egipto y desarrollaron investigaciones serias con diferentes momias estas fueron momias egipcias egipcias y estos resultados fueron llevados a la misma universidad en la cual hicieron una severa investigación y los resultados una y otra vez marcaban los hechos que había cocaína en algunos restos cocaína y nicotina incluso lo encuentras en internet facilísimo pero lo extraño es que sea en Egipto sea en Egipto y hablamos de para esa época e incluso ahora que no se toca el tema simplemente que es imposible decían los académicos es imposible porque no hubo contacto entre la civilización andina que es donde creció la planta de la coca claro el tabaco creo que también es de Mesoamérica Mesoamérica pero hablamos por lo menos de un subcontinente la América del Sur claro pero ni aun así es imposible que haya estado en Egipto mencionan los académicos claro pero como todo las pruebas van a cambiar las teorías ¿qué es lo que crees que ha pasado de que siempre hubo conexión entre el antiguo Egipto y esta parte del mundo? mira juntamos el tema de Tiahuanaco y la antigüedad que es mucho milenios atrás antes que Caral como prueba en el tema arcoastronómico juntamos el los famosos hallazgos de las piedras de Ica que nos hablan de también civilizaciones que estuvieron mucho más atrás aunque también hay unos detractores cuando el tema de la piedra de Ica y siempre lo habrá y siempre lo habrá es la idea y juntamos periodos históricos en los cuales los españoles no fueron quienes llegaron a América y ya habría habido un comercio un intercambio entre el Asia y la Sudamérica incluso la Mesoamérica ¿qué nos sale? creer en lo que ya está escrito o buscar probabilidades de que quizás esto no sea así quizás la respuesta no nos fruja ahora pero como te repito hace un momento mi interés es ese que no soy yo que sea alguien pero que planteen nuevas ideas de por qué está claro ¿qué piensas tú con respecto al tema de las civilizaciones perdidas el tema de la Atlántida el tema de Muria de Mu tú sabes circulan estas hipótesis que hablan de que el origen de la civilización andina y de muchas de las grandes civilizaciones a nivel mundial fue que hubo una cultura madre que hubo una civilización que desapareció que se hundió en el mar algunos hablan del Pacífico de Mu y en el Atlántico de Atlántida y que los sobrevivientes fueron los que llegaron a las costas sudamericanas y luego se habla de todo un todo un rollo especulativo de que habla de que existe conocimiento llegó al Titicaca el disco solar llegaron al Cusco ¿qué piensas estas versiones? justamente la versión que habla de la antigüedad de Tiagonaco hace mención a esa posibilidad los investigadores llegaron hace unas décadas y comenzaron a buscar la famosa Atlántida entonces se mencionó las versiones que tú acabas de decir y una de ellas llevó a Tiagonaco el lago y bajo los datos que me parece que Sócrates lo menciona en la Atlántida Platón la idea es que tiene diferentes características y esa gran extensión que menciona como la construcción de la Atlántida con satélites ubicados en torno a esta gran ciudad coincide con la construcción de Tiagonaco y los restos en torno a esta ciudad luego se hablaba de rocas rojas negras y blancas y es justamente la forma geológica que tiene esta ciudad en torno a Tiagonaco y también las iglesias justamente fueron hechas con este tipo de piedras y de una aleación de bronce y oro llamada coricalco y que justamente es cori de oro cori claro el quechua es oro entonces y algo por ahí una versión de la toponimia bronce entonces por ahí que también está la tesis la teoría de que el mismo la misma Atlántida haya sido el Tiagonaco que estaban buscando claro bueno bienvenida a nuestro peror Jimmy Calla buenas noches Jimmy como estas para que en la próxima secuencia a reabrir el fondo capital y volver a conversar con ustedes si tienen alguna pregunta un cuestionamiento nos gustaría que de repente nos llame a un historiador un arqueólogo y bueno una manera pues también de sus opiniones que de eso se trata intercambiar ideas 222-0575 222-0580 222-0711 001 por delante nuestra línea garantía de provincia 0800-24802 sobre todo a nuestras amigas provincias que sabemos pues que hay muchas arqueológicas también por allá en diferentes partes del Perú o diferentes versiones con respecto al antiguo Perú llámenos al 0800-24802 son las 10 y 15 de la noche en todo el Perú ya regresamos con nuestro programa Hola soy Antonio Nichoy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa esta noche queridos amigos saben estamos hablando del tema acerca de misterios antiguos misterios ancestrales del Perú antiguo vamos a recibir una llamada alo buenas noches hola 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 que tal con quito al gusto hola doctor que tal con Cristian de San Martín de Porres hola Cristian que tal cuéntanos que novedades bueno justo con lo que está hablando el doctor el doctor del libro el doctor del libro el doctor del doctor porque sabe bastante ya muy bien coincide con lo que mi profesor me enseñó a mi a ver que te enseñó aparte de los 164 incas que supuestamente la historia no nombra los totales los más representativos o los que hicieron algo algo productivo por la historia de Inca aparte también sobre la cultura Tiahuanaco que él yo recuerdo que él nos comentaba que era mucho más antiguo pero solamente él decía solo que lo que ustedes nos han explicado o nos han enseñado ahora todo eso me lo enseñó en mi profesor o sea no nos enseñó como manera de transcribir lo que nosotros lo que la currícula en la currícula no estaba yo no estoy a favor con lo que les voy a enseñar pero les voy a contar la otra historia que yo sí sé me decía aquí interesante y nos contaba todo lo que nos ha dicho lo que ha contado el señor sobre la Atlántida hasta incluso sobre los incas que los incas siempre hacían intercambios comerciales con África y con Asia los españoles se sorprendieron porque había gente negra de raza negra y había chinos cuando ellos todavía no habían llegado acá todavía se sorprendieron acá en parte del norte creo que por Anca creo que en la parte de la costa había una comunidad china y en Cusco también habían negros muy aparte de eso bueno ya es tanto lo que quiero decir que ya me olvidé pero si quieres le puedo dar el nombre y de qué colegio en el colegio que él enseña porque el profesor que bueno para mí sabe bastante ya ¿la cuesta de tu profesor? él se llama Gamaliel Ramírez y enseña en el colegio José Sabogal que queda en San Martín de Porres ya muy bien muy bien no verdad que yo también pienso lo mismo que porque si te das cuenta no se dan cuenta nadie lo que nos quieren imponer es que nosotros somos menos y que la cultura europea es la más rica del mundo y todo eso claro la cultura mucho más antigua claro y ellos de repente para mí que de alguna forma u otra ellos aprendieron algo tomaron algo es como decir agarraron la cabeza y nos dejaron así solamente el cuervo pero ¿cómo te puedo explicar? o sea ellos agarraron algo mágico más allá ¿qué grupo de poderes será? que a nosotros no menosprecien de alguna u otra forma pero o sea es algo es algo tan 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 grande que no se pueden explicar en pocas palabras ¿no? y aparte también nos explicaba sobre el la leyenda del dorado o del del paititi del paititi que en realidad sí existe y hay una hay una historia que también se habla que habla que hasta el profesor hasta el mío presidente Fujimori fue en búsqueda bueno hay un libro de un sacerdote el padre Polentini que habla de este tema pero bueno la verdad es bastante es bastante grande pero a la vez no se puede porque parece que hay muchos grandes grupos de poderes que no nos dejan no nos dejan no nos dejan abrir el libro completo mejor dicho ok bueno muchas gracias mi querido amigo sí tenías algo que decirnos Marco Antonio recuerdo mucho un programa hablando esto del paititi y gracias al amigo por la mención era justamente sobre el tema de los guaranís el tema de los jesuitas en la misión y el cómo fueron expulsados y a raíz de esa expulsión como un pergamino cortado por la mitad de alguna forma llegó a ellos ese tenía el mapa y hablaba del famoso paititi que fue colocado en honor al líder de los guaranís que era el paititi el padre puma ya la versión de esta de esta historia tendría que ver entonces un vínculo entre los guaraníes y los incas ajá te cuento algo anecdótico y tiene que ver con lo extraordinario de cómo finalizó esta obra un poquito metafísico por ahí ya yo estaba con unos amigos en el último lugar donde guié fue en el centro colégico de Pachacamac cuál es el prólogo de mi novela y había unos tres libros de historia del Perú y en los tres estaba el tema de Atahualpa y su significado y todos mencionaban incógnita mientras que los otros incas ya tenían traducción o interpretación pero Atahualpa no y luego me llamaron para guiar y unos señores eran una pareja de esposos me parece que eran argentinos y no eran uruguayos y me presenté y dije bueno mi nombre es Tal voy a ser su guía y me dijeron qué tal mucho gusto mi nombre es Atahualpa López Atahualpa López Atahualpa López señor hace unos minutos estaba interesado en saber qué significaba el nombre estoy sorprendido le digo que no sabes qué es el origen es Guaraní Atahualpa y Guaraní Aguaraní no es quechua no es quechua así me dijo el señor a ser de mi modo investigador me dijo Guaraní yo conozco un señor me dijo un profesor de la Universidad de Paraguay que ha estado 10 años investigando las selvas profundas y que le han permitido las tribus de entorno del núcleo este de Guaraní regresar Guaraní ir y regresar él es músico y está interesado en toda su cultura porque tú sabes que cuando van los investigadores europeos norteamericanos y hasta de aquí no regresan no regresan ¿de dónde? de Guaraní de las selvas estas hablamos de ¿por qué no regresan? que mueren que pierden reducción de cabezas le reducen la cabeza por ahí dicen y tantas teorías más es muy difícil los kíbaros muy difícil entonces me dijo Atahualpa significa esto Atahualpa el último protector del fuego sagrado el fuego sagrado pensé yo del fuego sagrado pensé yo y simplemente eso me dijo empezó el guiado venían otros temas al mes siguiente una conferencia se invocó en Lurín por una doctora que es dentista cirujano y lo que mostraba ella en su teoría es que toda la información que se guarda bajo las culturas precolombinas está en la simbología llamados tocapus llamados los quipus llamados la madera llamados en los en los cerámios toda esa figura colorida y geométrica está ahí está el conocimiento entonces ella decía porque no hubo ninguna guerra civil entre Atahualpa y Huáscar entonces Atahualpa fue yo recuerdo muy bien casi lloro porque yo tenía y creí que era mi imaginación nada más pero tú sentías una intuición y en vez veías que otra gente lo decía exactamente y investigadores entonces y ¿por qué? porque Atahualpa mandó a enterrar las huacas mientras estaba prisionero en Cajamarca ¿y enterrar las huacas eran los huacas eran los lugares en qué cosa había ahí? las huacas consideradas por el común por el tema religioso ¿no? los huacas lugares sagrados pero no también es el lugar científico y si la ciencia es sagrada entonces reafirmamos el hecho es el lugar de la ciencia así es entonces ¿dónde se guardaba esto? en las huacas el conocimiento el conocimiento fue enterrado exactamente y los materiales los soportes madera quipus cerámio textiles los tocapos entonces toda esa información tenía que estar según la versión que dijo la doctora fue enterrada por Atahualpa ministra prisionero ¿por qué enterraban eso? porque tenía que protegerlo antes que los españoles fueran e hicieran el saqueo el conocimiento ¿qué conocimiento había ahí que era tan importante que debía ser escondido? todo aquello que vemos hoy en día y que podemos decir que son ruinas y podemos decir que son tradiciones folclóricas tradición oral todo ese conocimiento que ahora de alguna forma está transversado mucho o poco estaba en esas huacas desde medicina hasta astronomía ahora ¿tú crees que existió en el antiguo Perú escritura? esa era la escritura y te digo por qué esa era la escritura ese digo por qué hay un bueno termino con el tema de la doctora la situación era que yo observé y la doctora mencionó y cuando dijo que Atahualpa mandó a enterrar las huacas mientras estaba presionado en Cajamarca porque sabemos que tuvo contacto con los chasquis y recibía esposas y a otras autoridades dije esto es lo que el señor de Uruguay me dijo el último protector de fuego sagrado era lo que Atahualpa tenía como misión el último protector de fuego sagrado el fuego sagrado era el conocimiento era enterrar las huacas y él era el último claro entonces porque él era de Quito claro Atahualpa era de Quito pero era parte del imperio incaico exactamente entonces mi teoría que yo siempre creí que era pura imaginación tenía que ver con un Hanan y un Hurin a gran escala como lo es el Cusco claro el Hanan estaría en Quito el gobernador político y el otro sería el Hurin el coasca el sacerdote entonces mi imaginación comenzó a hacer muchas conexiones hay conexiones por aquí y por allá y de verdad que estuve de alguna forma impresionado porque estas personas afirmaban algo que yo creí que solamente era mío bueno ya bajo el tema de tu pregunta del Paititi y tiene que ver relación porque yo dije si el Paititi está en esa celda se habla que está aparentemente en la madre de Dios ¿qué pasó? un amigo me dijo mira Marco se ha encontrado unos geoglifos aquí en las piedras dicen que son figuras incas a ver déjame ver internet fotografías era la chacana era la escalera ¿dónde lo encontraron eso? Pujaro en Pujaro Madre de Dios dije ah no esto no puede ser posible claro la famosa piedra de Pujaro que tiene 33 metros de largo entonces yo dije ese es el tambo que lleva Paititi y Paititi está en el cruce de Madre de Dios al fondo entre Uruguay Paraguay la selva en la meseta de Pantiacoya en el corazón el territorio guaraní pero ¿por qué te digo esto? pero no pero Pantiacoya es el territorio guaraní no 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 pero más al sur más al sur claro ahora te digo por qué porque la casualidad de que este mapa se llame Paititi que era el padre Puma por el cual los jesuitas conocieron y que les llegó la información ¿qué relación tendría que ver los guaranís con el Paititi del periodo Inca? y por otra cosa ¿qué relación tiene que ver ese Paititi con el Titicaca? ajá y el Titicaca ajá este gran lago tiene una toponimia con respecto a Tití o dos soles o Tití Puma claro en Quechua en Quechua entonces la versión era la misma gente de diferentes poblados iban a la a la gran laguna y esta esta gente que son los guaranís ¿por qué no habrían de ir? también tenían ese intercambio claro entonces para mi versión lo que fue se me ocurrió de la nada es tu hipótesis mi hipótesis es que hubo un contacto el famoso Payé que es el líder que casi se menciona para los guaranís de alguna forma tuvieron ese contacto con los incas ese preciado conocimiento entre intercambio y decidieron ocultarlo y decidieron ocultarlo y en mi ficción sé que no es muy acorde darla porque la idea es que lean la obra claro pero que en suspenso pero lo voy a decir porque está en el hilo es que Huáscar se fue al Paititi y tomó Pujaro como tambo y se protegió ahí pues lo que dicen que en el Paititi están los últimos descendientes de los incas así es y no fue que Catahualpa tomó su sangre como un vikingo o como un guerrero medieval en su cráneo y su hermano no esa es la idea inca esa no es claro porque siempre se ha hablado de que huyeron del Cus esta es la leyenda ante la ley los españoles huyeron del Cusco y se refugiaron en una ciudad perdida en la selva llamada el Paititi que es una ciudad de oro y puesto que se han organizado tantas expediciones yo conozco muy de cerca una persona que vive en el camino hacia Pujaro y me dice mira Troche yo tengo un fondo aquí de niño y yo he visto cuantas expediciones han venido estoy con helicópteros han posado aquí no sé si eran helicópteros del gobierno peruano no sé helicópteros llegaban se abastecían en el fondo y iban hacia el país pero nunca fue encontrado o por lo menos dicen que no fue encontrado dicen no lo sé pero hubo expediciones porque decía que era gente que tenía información sobre esto había incluso se hablaba de un multimillonario polaco que organizó una expedición con respecto a esto en fin hay mucho que hablar hay mucho que entreñar es más apasionante como siempre le digo la realidad supera la ficción inclusive en el tema de nuestra antigua historia peruana o que decir antigua historia andina porque inclusive era cuando ni el Perú existía como tal son las 10 y 30 de la noche en todo el Perú y estamos con sus llamadas llámenos 222-0575 222-0580 222-0711 hablaremos también de temas como como de acuerdo a estas versiones pudo ser construido Maxaxoamán piedras jococantescas una encima de otra hubo este famoso líquido verde que ablandaba las piedras y por último hubo contacto extraterrestre esto después de la pausa ya retornamos hola soy Antonio Choy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importe esta noche queridos amigos estamos tratando el tema acerca de enigmas históricos del pasado peruano estamos aquí con Marco Antonio Segarra que ha escrito un libro muy interesante llamado holístico misterios ancestrales vamos a escuchar sus llamadas a los buenas noches hola hola que tal con quien te voy a gusto carlos rara hola carlos de donde nos llamas de surco cuéntanos carlos que tal como estas soy general rara que siempre te hablo como estas general me permite dar algunas opiniones adelante por favor bueno como tu sabes yo soy un apasionado del adn que seria para redescubrirnos quienes somos y mira que tan importante que hace unos días se ha determinado científicamente que el perro calato que decimos nosotros perro chino ancestralmente es chino ya encontraron sus antecedentes viene de Asia la momia juanita que te ha escrito la momia juanita sus antecedentes están en los Nagoya de Panamá que existen y en la península de Corea y en China pero nadie levanta las noticias de acá hay un libro de un inglés 1420 el año que los chinos descubrieron América y nadie le da pelota tampoco no conviene que digan que los chinos fueron los que descubrieron América nadie estudia desembarcó con toda una corte completa de donde vinieron se le hace el adn a la momia que tenemos y sabremos es el método científico que sustenta y nos acerca a la verdad así es pero nadie lo hace y nos perdemos en elucubraciones y cosas yo quería ver dos puntos nada más adelante general con relación a esto los tocapos los tocapos son la seña marca que hay en los vestidos de nuestros antepasados y hay estudios que determinan que son simbolismos o sea parecido a las grafías chinas o que son ideas ideogramas ideogramas ahí dice cosas es cierto lo que dice el señor que lo felicito dicho de paso por su libro claro luego con relación a nuestros antepasados a nuestros antecedentes no hay nuestros historiadores no abren el debate científico sobre esto un ADN sobre la genética peruana así es mira mira Anthony en España han determinado que más del 60% de los españoles tienen sangre mora que es verdad porque han vivido los moros ahí claro en nuestro país ahorita en este siglo XXI nacen paisanos nuestros y hijos de mestizos y mestizos y blancos con 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 otra este etnia del Perú con la mancha mongólica en la espalda y esta mancha mongólica es de la China de los mongoles de los chinos de toda la etnia china ahorita en el Perú y nadie habla le tendrán vergüenza por decir que somos descendientes chinos pero por qué yo por ejemplo yo soy orgulloso de ser mitad peruano mitad chino de la cultura china claro y yo digo por un lado soy hijo del sol naciente hijo de los hijos del sol así es del Perú digo no y también hijo del celeste imperio y hijo del sol también el primer emperador chino era hijo del sol y ahí también el tema de Xin Chi Wanti no que fue un emperador chino y hay un emperador en el norte del Perú que se llamaba Xin Chi Wanti algo así no recuerdo bien el tema yo he encontrado una revista del año 1923 donde ponen una diadema eso que usaban en la cabeza ¿cómo se llama? una diadema diadema una diadema con caracteres chinos te lo voy a enviar ok ok que interesante entonces tenemos pues que descaretarnos yo he hablado con un señor un arqueólogo chero que está allá en el norte y le he dicho haga el ADN pues de las momias que tenemos claro de una vez a los chachapoyas tú sabes que vinieron una misión científica y le han hecho el ADN ya a la tribu los chachas ahí donde están los chachas los chachas y han determinado que el pueblo donde está el museo son descendientes directos de los chachas de más de dos mil años o tres mil años imagínese pero no nos dicen quienes son los ancestros así es se comen la información no sé por qué pues nadie en el Perú levanta la voz y dice y habla no será no será que hay un grupo de poder de origen hispano o pro hispano y que no le conviene decirle que el tío Perú no tiene una gran sangre hispana sino que es China que es oriental y otra cosa que quisiera darte un alcance de repente te parece mal la momia la momia que han encontrado en Egipto que dicen que no han encontrado hojas sino cocaína al parecer ha habido en el siglo 18 19 tráfico de momias y es una momia de origen peruano otra hipótesis que hay no sé ahí lo dejo muy bien general ok gracias por su aporte una gran manera general carlos rada un poco para que entiendan nuestro argumento fonético o sea de sonidos por ejemplo P la forma de la P es P con A es PA o sea porque cada símbolo es un sonido fonético ese dibujito significa M con A el dibujito del A es MA suena el sonido MA a diferencia de los chinos que su escritura no es fonética sino es ideogramas que significa eso querido amigo que usted me está escuchando para que me entienda los chinos hacen un dibujito y ese dibujito no significa un sonido como P o R o S o U no significa una idea por lo tanto los chinos tienen un símbolo que significa casa otro símbolo que significa perro los chinos es una luna ¿por qué? porque son ideas ideogramas bueno hay una versión hablando acá con Marco Antonio Segarra de que aparentemente en el antiguo Perú en los Tocapus había dibujos esos dibujos eran ideas eran ideogramas y esto sería interesante porque sería prácticamente la forma como escriben los chinos entonces ¿qué significa eso? que sí había escritura pero una escritura a la manera de los chinos esto es una cosa pues yo sé que la sociedad de historiadores debe estar revolcándose en estos momentos ¿qué dice Anthony Choi? está loco ¿no? bueno pues pero tranquilo nomás hay que recibir información nada más con tranquilidad analizar la información descartarla si doctor Choi lo que usted dijo tiene razón mira doctor Choi esto no es así es asá en el debate está la idea para llegar a la verdad de las cosas Marco Antonio tú me estás señalando una parte de tu libro sí mira está en el inicio son los hechos de alguna forma lo que he querido sustentar más allá de mi imaginación lo que yo considero de acuerdo a una investigación y es para globalizar sintetizar todo esto que estamos mencionando ahora dice así sabemos que un concepto puede ser leído sin ser siquiera comprendido convirtiéndose en una mera y pronunciada repetición más en la interpretación simbólica solo puede conocerse en su concepto cuando se alcanza su esencia esta tradición iconográfica se plasmaría sobre una vasta producción de elementos físicos legado de las antiguas culturas que ocuparon el planeta donde no se usaron textos más se ensalzaron en sofisticados símbolos tan variados de su forma color y composición mientras que en estas tierras la admirable obra de Juan Poma de Yala nueva crónica buen gobierno con cientos narrativos dibujos que ahora se encuentran extrañamente incompletos es muestra de un sabio que a mediados del siglo XVI entendió la crucial importancia de las imágenes las imágenes las imágenes metan ideas una llamada hola buenas noches hola hola bienvenidos a Redo Capital ¿están ahí? sí, hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? conquito con gusto hola José Luis Rodríguez hola José Luis ¿de dónde nos llamas? bueno en realidad sí callamos muy bien José Luis cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? lo que pasa es que estaba bastante interesante toda la entrevista que está saliendo con el invitado y en realidad tengo la carrera de historia ya ok muy bien la cual en realidad me ha fascinado mucho que no la he dejado de lado porque motivo de trabajo y sobre todo quería comentar la parte que estaban hablando del Hanna y del Uri en Cusco porque mucho me acuerdo que en realidad yo estaba más digamos interesado en lo que es fines del siglo XVIII en el Perú y como que no escuchaba mucho las clases que tenía con un comentario pero yo me acuerdo mucho que dentro de las cartas lecturas que nos escuché a leer no me acuerdo de qué historiadora estaría pecando de afirmar que era pero comentaba mucho que justamente lo que comentaba tu invitado que se estaba tratando de poner en el tapete esta discusión de que el gobierno inca no era un solo inca sino que había una dualidad dentro exacto una diarquía era representado del poder político y otro del poder religioso justamente para hacer este balance del cual también estaban hablando y me acuerdo que el profesor comenzó a hablar en realidad hablaba serio muchos de nosotros del salón se burlaba se mofaba se burlaba de él claro pero muchos de los compañeros que estábamos ahí me acuerdo que comenzábamos con él y nos decía que no era descabellado que lo que sí era lo que era más descabellado y que los demás compañeros que estaban era por ejemplo llamarlo al Inca Rey darle esas filaciones hispanas la española porque el rey había en España pero no era el concepto que había en el Perú claro incluso me acuerdo mucho cuando cuando hice la oportunidad de viajar al Pusco tuvo un guía excelente que decía los españoles cuando llegaron simplemente trataron de imponer su su visión su visión en el mundo destruyeron el equilibrio de los ecológicos el hecho de trabajar la tierra que no es que la tierra va y te la divide según lo que tú quieres o lo que quieras usted que tenía un orden mucho más profundo y ahí voy también a argumentar la parte donde tú me decías la forma interpretación de los era como la cultura es ética una palabra pero no un grafema significaba muchas cosas porque yo también he practicado karate entonces yo me acuerdo que muchas más palabras corticas una sola grafema significa puño suave pero también ese estilo de vida es correcto o sea enterra muchas más cosas las cuales no estaban dentro de esta idea y la verdad es que me gustaría saber de alguna forma de poder contactar a tu invitado porque estoy bastante interesado en libros aún sigo leyendo entonces no sé si habría alguna forma y genial es la primera de escuchar el programa y estoy realmente encantado ok bueno gracias José Luis y bueno te invito a que sigas escuchando el programa ya estamos teniendo 493 programas en el aire gracias amigo antes de entrar a la pausa si hay un apunte si mira gracias a la llamada y justamente hago mención a otro dato más que terminó el círculo de esta teoría que veo que ya algunos docentes lo estaban considerando y me parece muy bien claro yo trabajé en Pachacamac te contaba y el prólogo de mi novela habla de la toma por los españoles de Pachacamac allá por el 1533 claro se asume que llegó Hernando Pizarro mientras que Francisco estaba en Cajamarca con Atahualpa ok la idea es que entre estos había solamente un soldado que sabía leer y escribir que haría de escribano escribano soldado se llamó Miguel de Estete claro este famoso Miguel de Estete que según investigué fue de origen vasco porque allá está el apellido y que en realidad sería Estete pero acá se cambió en Estete Estete así es entonces la idea es que él describe cada escena de lo que sucede en esa toma previo había estado presente cuando Atahualpa está entrevistado con Francisco Pizarro y le dice que vaya a Pachacamac a traer el oro y la plata porque es un oráculo mentiroso que Huáscar el que le dijo que Huáscar iba a apoderarse de todo el territorio y se equivocó que su padre Huénacapac iba a vivir y murió entonces anda le dice pero la crónica menciona que Pizarro le responde no estarás tramando algo y él le dice que no que le va a dar un salvoconducto que nadie lo va a atacar pero le dice ¿por qué me mandas a uno de tus templos? le dice anda cuando traigas te vas a dar cuenta que no estoy equivocado pero entrégame la cadena de oro le dice Pizarro entrégame la cadena de oro le dice no primero anda y después te entregaré la cadena entonces poco raro si tiene tanta riqueza en todas las partes que ve le manda un santuario supuestamente opulento ¿por qué es la cadena de oro tan sencillo? claro simple cadena de oro en quechua es Huáscar entrégame a tu hermano obviamente desde que Francisco Pizarro y su tropa pisó las tierras del norte del Perú sabía que había una diarquía habían dos incas habían dos incas regentes lo sabía migró llegó hizo la toma de Cajamarca apresionó a Tahualpa y solo le pedí eso y a Tahualpa sigo pensando que es mi imaginación quizás no al tiempo lo dirá claro que es que manda a decir a su hermano que se esconda que vaya por Cucharo al tambo y se esconde en el Paititi y no hubo ningún asesinato mandado por el mismo Tahualpa porque no hubo guerra civil no hubo guerra civil eso ha sido bueno estamos hablando de hipótesis históricas estamos hablando de hipótesis tormenta de ideas como dicen los gringos un brainstorm vamos a hacer la pausa y antes de hacer la pausa solamente un apunte y acá está justamente todavía Marco Antonio Marcahuasi Astete 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 era un sabio peruano que dio la idea a Daniel Russo acerca de que Marco que se había construido por civilizaciones antiguas llamada la cultura Mazma pues de eso vamos a hablar ya se nos corta el tiempo en la última secuencia del programa ya retornamos hola soy Antonio Nicho y este es tu programa Viaje Otra Dimensión a 3 de Radio Capital tu opinión importa tenemos una llamada lo buenas noches hola 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 que tal con quien te va a gusto habla acá Víctor de San Juan de Miraflores hola Víctor que tal cuéntanos por favor me pareció muy interesante el programa aparte de que bueno reconozco que habrá una nueva visión en la lectura de la historia en todo caso de Perú pero me preocupa mucho el hecho de que se tome ciertas ideas como por ejemplo que afirme que no existió una guerra civil o en todo caso que el nombre de Tahualpa como me indicaba tiene un origen no sé ni muy bien origen guaraní o bueno guaraní Atahualpa tiene origen guaraní es una versión es una versión si bueno son versiones a mi o sea me parece interesante pero también son ideas muy atrevidas como para tomarlas así a la ligera por ejemplo a mi me preocupa el hecho de que o sea si bien existió una guerra civil como afirma el escritor que tiene al lado ¿cómo entendemos entonces la desintegración del imperio incaico? segundo las guerras intestinas en todo caso el mismo aparte de las luchas entre los mismos grupos técnicos porque tengamos en cuenta que el imperio incaico como todo imperio era opresor o sea para los para los chimús para otros grupos veían a los españoles como libertadores yo creo que en todo caso debería pulir un poco más la idea respecto a esas etapas de la historia perfecto muy bien perfecto víctor gracias gracias por tu aporte tu llamada y luego el autor del libro te va a decir algunas cosas va a responderte una llamada más buenas noches buenas noches con quien tuvo el gusto sí álvaro de surco hola álvaro cuéntanos por favor sí vamos a ver yo soy español tengo 10 años acá quiero aportar mi pequeño grano de arena adelante por favor he pillado un poco tarde el debate pero he visto que se están hablando una serie de cosas no llamo para la clásica no llamo para lo típico de defender yo a mi pueblo defender yo a los españoles no para nada es más bien al contrario ya no quiero entrar en el tema de leyendas el tema propiamente que están hablando sino más bien el tema el tema que han tocado es un poco como que se insinúa no son solo ustedes sino también otras personas ya porque tengo ya como les he dicho 10 años acá ok entonces como que se insinúa siempre que los españoles actuales lo voy a decir lo voy a decir bien clarito claro adelante adelante ya que los españoles actuales tienen un poco les dura todo les dura todavía y les va a durar siempre una es lo que digo que dicen que les dura una soberbia de que fueron los primeros en descubrir América y llegar al Cusco y acabar y no sé qué sin entrar en detalles eso es lo que históricamente se ha vendido durante mucho tiempo pero no hay historiador serio de ningún lugar del mundo ni de Perú ni de España ni de nada que sostenga eso es decir vamos a ver a los niños españoles se les enseña que sí que Colón descubrió América que todo ese rollo pero cuando se desciende un poco al detalle cualquier historiador con rigor español sabe perfectamente que los primeros que llegaron a América y ocurrió todo lo que ocurrió todo después no fueron los españoles es decir primero llegan los vikingos por la zona del norte de América luego llegan los chinos luego en fin fueron varios pueblos varias civilizaciones varios exploradores algunos llegaron otros no consiguieron llegar y ya está entonces lo que se insiste últimamente desde hace ya muchas décadas en España en educación en medios de comunicación de divulgación de promoción de estas cosas es en que lo que sí hubo es un encuentro de dos mundos es decir llegaron los vikingos por arriba llegaron los chinos por abajo fueron pequeñas expediciones y tal pero el único encuentro real de dos mundos que duró después siglos y que todavía dura es el de los españoles con los antiguos pobladores de América de Sudamérica de Centroamérica etcétera entonces es el encuentro de dos mundos ahora ningún español bien informado defiende todavía eso de que fueron los españoles los que descubrieron América no en rigor no se puede defender eso lo sabemos perfectamente a esta altura el conocimiento histórico es indefinido no 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 se puede y luego aparte los españoles actuales son muy muy conscientes de que los españoles cuando llegaron a América Centroamérica Sudamérica sin descender a detalles pues cometieron genocidio cometieron asesinatos robaron oro robaron plata y todo eso bueno como parte de digamos del proceso histórico que ha salido en toda parte del mundo como todos los imperios someten unos a otros y tal igual que los incas pues también cometieron sus sus cosas con otros pueblos pequeños está demostrado y no por eso tenemos que llevarnos mal y que haya nada de eso claro y tampoco te digo Álvaro en un momento de nuestro programa hemos insinuado algo al respecto lo que sí ahora es una cosa que no tiene nada que ver ni responsabilidad ni de los españoles ni de los historiadores españoles ¿no? y si tiene que ver un poco de responsabilidad de aquí del Perú es que más bien la enseñanza de la historia tal como se plantea en el Perú eso eso sí no sé eso ya es una cosa que no tiene nada que ver con la cuestión española eso sí no sé pero quiero que sepan plantea de otra manera digamos claro pero quiero que sepan los peruanos por lo menos los que me están escuchando ahora que a los niños españoles desde hace muchas décadas se les ha enseñado y se les sigue enseñando y se les seguirá enseñando que los españoles cuando llegaron acá e hicieron todas las cosas que hicieron cometieron genocidio sometimiento a esclavitud robo de plata con barcos que se regresan a España al imperio español de plata de oro y de todo eso se les enseña se les dice y no se les enseña una historia de buenos y malos para nada y además el parlamento español el congreso el senado etcétera constantemente cada cierto número de años y recientemente se ha hecho se hacen por parte de todos los grupos políticos y todos unánimemente lo firman peticiones de disculpas históricas por todo lo que ocurrió ok bueno gracias gracias Álvaro gracias Álvaro por tu aporte y en realidad la intención pues de este programa no es ser antihispanista yo creo que sería tendrías dos dedos de frente el negar el aporte hispano a la cultura y al proceso histórico nacional es parte de la historia los genocidios vinieron de todas partes lo que sí es de que en la historia que se enseña el Perú debería como no considerarse todas estas todas estas estas hipótesis que ya cada día cobra más fuerza de estos orígenes eso yo creo que por ahí va la cosa más que todo pero de antihispanos ni hablar yo soy Choy Montes mi apellido Choy es de la China pero Montes evidentemente es español yo estaría negando la mitad de mi 50% hay esa regambre hispana que en la medida que somos fusión de culturas y y y y y crisol de sangre es que hemos de venir a hacer lo que somos ahora negar esa parte de nosotros yo creo que sería esquizofrénico ¿no? pero bueno ya llegando a la parte final de nuestro programa Marco Antonio muchas gracias por haber estado con nosotros hay muchas cosas pero en cortito una pregunta que se me quedó ahí con la con la promesa de volver a invitarte aquí al programa porque hay mucho hay mucho pan que rebanar en este tema de los misterios históricos ¿qué piensas tú de la teoría de los alienígenas ancestrales? ¿tú crees que hay algún tipo de evidencia de tu punto de vista de que en el pasado hubo algún tipo de intervención influencia guiño de de civilizaciones extraterrestres en la historia de Perú? a ver si en la actualidad bueno gracias a tu programa entre entre muchos otros en el mundo que tienen esta apertura para dar nuevas ideas y nuevas interpretaciones sobre la historia y estas se aseveran con pruebas como veladas nocturnas o avistamientos en lugares claves lugares energéticos si hoy lo vemos yo creo que en el pasado no hubo gran diferencia también lo vieron y si hoy mucho o poco tenemos contacto y más adelante quizás sea esto aún más revelado si es que no se hizo si es que no se ha hecho y por ahí está un poco camuflado yo creo que en el pasado también no ha habido gran cambio holístico misterios ancestrales donde lo pueden comprar bueno está ahora en Dédalo en Barranco en Cés Peña el Boulevard la famosa tienda o si no Dédalo de Barranco si Dédalo de Barranco o si no pueden escribir a mi correo marcoantonio marcoantonio segarra que más arroba gmail.com y pueden comprar el libro claro yo estoy también residuo en Barranco podemos encontrarnos y les facilito y de paso que pueden dejar algunas sugerencias en el correo encantado muchas gracias y bueno también despedirme pues de Antonio Marcahuasi gracias Antonio este por haber seguido pues con la tradición de las vigilias OVNI y a Marcahuasi me decías que en tu trabajo haz un video en Youtube este Antonio así es doctor pueden encontrarlo en Youtube como en mi canal Galileo24ZE el video sobre la última vigilia que hice este 27, 28, 29 ¿cuál es el título del video Antonio? el título del video en si es Marcahuasi Anthony con C o con K Marcahuasi con C Marcahuasi así como se escribe Marcahuasi Anthony sin H ni Y perdón disculpe Marcahuasi Anthony 2013 así pueden encontrar el video de esta última vigilia que hice ok bueno muchas gracias Antonio por haber estado esta noche con nosotros igualmente y simplemente antes de despedirme rapidito recordar pues estos libros que nos ha llegado que yo creo que de una manera contribuyen en muchos aspectos al esclarecimiento de estos misterios desde muchos puntos de vista Resplandor de Paco Bardales un libro muy muy interesante publicado por Tierra Nueva ¿no es cierto? acerca de este thriller en el que se mezcla el tema del fenómeno ovni y las teorías conspiranoicas de una persona que está haciendo una gran labor de difusión cultural guionista periodista Paco Bardales hay que leer Resplandor Eternidad al atardecer de Jorge Mendoza Aramburú un ensayo muy interesante y muy interesante muy bien escrito además por un hombre que ha empezado a descubrir su vocación de escritor a los 70 años y que ha escrito este libro Eternidad al atardecer sobre el tema de la muerte relato mágico del Perú del que fuiste presentador en la feria del libro de nuestro amigo Javier Zapata Inocencia bueno me voy me estoy yendo hasta el próximo semana llega la hora en que nos separemos sin 20 por 7 días acerca ya los 5 años de Radio Capital y los 500 programas del viaje a otra dimensión a finales de agosto me voy queridos amigos los misterios del Perú los misterios del mundo los misterios de la vida del hombre del universo no hay cuestionamientos somos humanos nos podemos equivocar pero la cuestión es la búsqueda la verdad debe ser incansable abra sus conciencias expanda sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el próximo fin de semana Dios mío Radio Capital presentó viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche